Buenas, gracias. Capitán. Muy buena, señor Carter. Bueno, pues vamos a echar algo por ahí. Escazo con Pilgrim. Me gusta. Customs, cruce de caminos. Se va a quedar ahí. Buenos días. Venga, empezamos el directo de martes. Martesiño, madutiño. Oye, pues un título en clave de sol. Buenos días. Vamos allá. ¿Qué tal, chiquete? Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bienvenidos por la mañana, una mañana más. Hola, Javi Moreno. Hola, Mau Mau. Y a todos los que os vais incorporando. Bienvenidos y bienvenidas. Que vaya bien vuestro día, que tengáis una jornada mínimamente rápida. A los que estáis en Latinoamérica, como siempre, gracias por aguantar hasta tan tarde. Más o menos si eres a la hora. Hemos tenido mala noche hoy, por cierto. Hoy, si me veis la voz un poco rara es porque he tenido una mala noche. Sí. Hola, Chut. Sincronic. ¿Qué tal? A pie de las cinco y media y todavía tengo el estómago revuelto. No he tenido ningún problema ni nada, pero tengo un malestar. No sé dónde sale. Hola, tiroteo. Era un día para, no sé. Me he tomado manzanilla, café... Vamos. Un día raro. Así que mucho ánimo. Buenos días. Que aproveche el café y el desayuno. Vamos allá. Gracias, tiroteo. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido. ¿Por qué lo dices, Fierro? ¿Qué sucede? Que aproveche Sincronic. Vaya gacha que llevas por el corrincho, eh, tío. ¡Tincho! Me acabo la madre. ¿De dónde vienes tú, Tincho? ¿De dónde sales? Joder. Qué sorpresa. Muy buenas, Tincho. Qué grande. Muy buenas. Buen martes. Bueno, tiroteo. Hay cosas que son... No, Fierro. Yo te veo activado. Te veo... Te veo on. La tienes puesta. ¿Qué tal, Karamaru? Yo te veo el emblema. En todos tus textos. Buenas, no te bote. Ahí hay algo. Es un escape, quizás, pero ahí hay algo. Sí, es un escape. Buen día. No te bote, martes, viernes. Sí, me lo han dicho antes. Me han dicho que mañana no se trabaja y he dicho yo, ¿cómo que mañana no se trabaja? Eh, no, que es el día este de la hispanidad y, ostras, gracias por recordármelo. Ya te rompéis, me envío un mensaje de ya aspirado, por eso digo. Eh, vale, cierro. Lo lamento. No sé, eh, ACP5 o cualquier cuñeta. Si quieres. No te has comido ni... ¿Has visto un anuncio? Hola, Poison. Hola, un lance. ¿Has visto un anuncio? Cierro. Yo creo que con eso se debate todo. Si, si has visto un anuncio y estás suscrito, entonces es que se le va mucho la pelota. No, entonces estás suscrito. De veras, cierro, porque... Eh, desde este 1 de octubre, después de 5 años y medio, hemos activado eso de los anuncios. Al menos el de inicio, en plan, no te libras, ¿sabes? Entonces, si no estás sub, el primero que te comes ahí, ¡pum! ¡Oh, Raiders! ¡Stack Lujar! Por eso digo, cierro. No... Bueno, lo de bien hecho... Yo ya lo digo, y ya lo expliqué en varias ocasiones. Es necesario, de algún modo... Eh... Palear un poco la situación. Yo nunca he sido un tipo avaricioso, pero... Bueno, también soy realista y honesto, y... Digo que, para seguir manteniendo ciertas... Eh, digamos... Actividades en el canal... Es necesario. Y también te digo una cosa, es abrumador la cantidad, ¿vale? De... 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 Digamos, de dinero que se ha generado en el canal en estos últimos pocos días. Es... Una aberración de verdad. Eh... No estoy contento, pero muy satisfecho. Vale, estará un Scaff Player 100%, ¿eh? Bien. Sí, señor. Un Scaff Player con cosas inteligentes. Hola, Sendos. ¿Qué dice el hombre, por cierto? ¿Qué tal Fence? Al élite. Me da... No, no, no. Lamentablemente no. Yo creo que es algo que deberían incentivar... Mucho y hace mucho tiempo, pero no, no, no. Lo único que sí puedo notar cuando eres más de 6 Karma... Es que quizás... Eh... Apareces con más... Eh... Con más tarjetas Labs de lo habitual. Los disparos son de baiteo, ¿vale? Los disparos son para... Intentar... Que más gente acuda... A esta zona. ¿Qué tal Kiko? ¡Tincho! Ajá. Oye, pues... Fantástico, Tincho. Muchas gracias por la visita. Hola, Amaton. Como digo, Tincho, verás... Tres anuncios por hora, ¿vale? En segmentos de 30. Bienvenido. Haciendo que vengan los Riders y mueran... No, no, no. Otros jugadores. Otros Scaff Flyers. ¿Ok? Otros. Otros Flyers que acudan. Los Riders es posible que no... No creo que aparezcan. Me gritaste a mí. No creo que vengan los Riders cuando... Ahí viene alguien. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hola, Acost. Acoste. Disculpe si he mencionado mal tu nombre. Muy buenas, Oderus. Ruel Soso. Kiko, ¿cómo estás? Buenos días. Cierro cualquier cosa. Adelante. Hay que reparar el nuevo Zepard. ¿A qué te refieres? Nuevo Zepard. Ahí, se ha muerto. No te creo. ¿Cuál estás usando, amigo? No se ve dentro. Ahí está. Aquí, aquí. Me curoid. Ahí esta. the solution. Te voy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo me divierto mucho de Scav, tiroteo Es que aparte vamos a ver, yo os lo digo siempre Que este juego es fantástico, es la leche Este juego es todo lo que tú quieras Pero al final, seamos honestos No hace falta llegar a mil horas para darse cuenta De que la mecánica de esto muchas veces Consiste en combate Hola Alge, combate De zinc, me muero O combate contra otro Que encima no era muy bueno Oye, eso Se está poniendo la cosa violenta Ese arma no pinta No pinta Scav Tanto peso llevo, tú Tanto peso llevo, tú Un poco te creas tú Que me saco mucho de encima, ¿sabes? Vamos Oro 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 Chaparro, J-Tron, bienvenidos muchachos ¿Cómo va eso? Sabemos que hay un pmbz a mi izquierda Y la verdad que no estoy muy bien Bien ahí Chaparro, otro día más Me gustan tantitos Si no te quedaba más remedio Gracias por hacerlo así Están víctimas aquí ¿Quién eres de donde? ¿Qué tal Miki? Muy buenas Takas Buen día Escabo abajo, derecha Allí algo pasa ¿What? Otro jugador Eso es otro jugador, eh No le ha pegado el escape ¿Con qué tiene que ser ese? Igual me interesa ir a por más armas Las que hay abajo en el suelo Seguirá haciendo ruido De esto voy a conservar más balas Son igual de malas las dos Así que no me preguntéis ¿Qué mejor? ¿Qué уже до нас забрали? ¿Quién eres? ¿No te viste a ver? No te viste a ti A la Xeon Ostras Eh, pero ese ha sido el escape, eh Ostras, el Raider ha reventado A otro, a un bot El Raider ha reventado un bot Me gusta Wow Se pone como nerviosa o algo Otro escape Tiene como nerviosa aquí más Casi, casi ¿Qué está haciendo? Todo bien Aquí tocaron, eh Mira Hay pocos cadáveres por aquí Yumaru Guishan Buenos días, chicos ¿Cómo va eso? Hoy es martes viernes Me dijeron ¿Cómo va eso? A ver Ya Se senta a la vez No There El 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 vou No Aw Era Lo 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 No entiendo por qué rompen el patrón de la derecha. Ahora lo empiezo y voy a la barra. Habrá jugado, aunque no pudiera con él. ¿Dónde está el puerto? Mendius, abuelo campero, Figueroa, Dasmund. ¡Buenas! Madrugantes y escapistas. Bienvenidos a todos. No saben mal, porque traen una feeling que no es con la falta, pero la podríamos llenar. Herpax. Madrugantes también, joder. Más mal, los que van allí... Hoy aquí no llueve. O sea, aquí llovió ayer. Sabíamos que era para un día solo. Llovía ayer. Estuvo así medio encapotado y lluvioso. No frío. Pero hoy ya volvió. Está todo despejado. Solete. Salud, Solete. Blance. Diles tú cómo tenéis el clima ahí en la ciudad de Vigo. Vale, vamos a la tubería y ya está. Vemos. Vemos. Hola, Dark Mid. ¿Todo bien, Auger? Vale, es que te acerré ya también. Subimos a ver si hay algo en la caja. Zambrano Epa, epa Bienvenido Gracias Muchas gracias Buenos días, señor Voy a ver si almuerzo Y te veo un ratito Saludos y a seguir así de bien Saludos a todos Otro para ti Majo Muchas gracias por los días Que vaya bien tu mañana Martes, viernes A lo menos que perteneces a un gremio Tipo streamer Si eres streamer A ver todos los días Ya sabes ¿Qué hemos oído ahí? Jaja Muchas gracias Zambrano Muy buenos días Por la matiñas Pues Ahí estará a propósito No lo he matado Realmente ¿Le di? ¿No le di? No, pero me lo dice ahora, ¿no? No, no le di Bueno Buenos días Zambrano Gracias Muchas gracias Baja Baja Entra una pilgrima Ahí Si, le di Y bastante daño Por cierto Mospirito Buenas Betrasher Vamos allá A ver Ahí Ahí está Ahí está Voy a dejarla ya Que está en función Ey ¿Qué tal, Mospirito? ¿Todo bien? Buen día Gracias Fesfabro Buenos días Muchas gracias Por esos 15 meses KDM Tier 2 Otro trick para ti Gracias Guapo Joder Qué animal KDM Pablo Erasi El prime Que estaba esperando Gracias por devolver O por volver a utilizarla Aquí este mes Cuento contigo Pablo Erasi Creo que ya te la sabes toda Pero pues acaso usted pregunte Gracias Muchas gracias KRM Tier 2 Otro trick más patrón Ya van como 50 y muchos No me acuerdo de nada KRM 50 ya son demasiados Hola Cisco Bienvenido Hola a todos Ariden Bienvenido Antes de que sigan saltando alerta Si no me entere de algo Muchas gracias Nuevamente a Pablo Erasi KRM Fesfabro A todos por pasar el presupuesto Gracias Zambrano También por los pitazos Y a todos los que os vais incorporando Un día más Muy buenos días Hoy es Hoy es martes Ni te cases Ni te... Gracias por las tres suscripciones Bienvenidos Que vaya bien vuestra mañana Que to... Sí, no Cargadme el tosiquito Sigue ahí Tosiquito Señor Pablo Erasi Muchas gracias Discord abierto Cualquier día hacemos cualquier cosa Si estás suscrito al canal Sabes que cuento contigo Gracias por hacer lo mismo Y bienvenido Misión de la paz Paso Confirificación Y goldnick Toma Llévatelas todas Buenos días KRM Muchas gracias por el tier 2 Especialmente Y vamos a seguir Señor Ferfabro Gracias por seguir apoyando el canal Ya eres una de esas personas Que no hablan demasiado Pero cuando veas algo interesante Adelante Y bienvenido Muchas gracias Discripción abajo Buenos días a todos Vamos a seguir Que aproveche Charly Buenos días Una fresca Dano Mama Otro tier 2 Que locura Muchas gracias Muchas gracias Mr. Dano Tier 2 de 8 meses La agradezco un montonazo Espero que vaya todo muy muy bien Si no es así Arreglalo Maldita sea Y gracias por volver a utilizar un tier 2 en el canal Y seguir soporteando el mismo con ese segundo nivel Que vaya excelente tu madrugada Y gracias por también apoyar este canal Aunque te pille muy lejos Y aunque te pille muy tarde Siempre estás ahí Aunque sea primero ahora o última No sé cómo haces No sé qué ha pasado Que te gustó tanto este canal Pero Muchas gracias por los ya 8 meses Cierros Cierro Newshap Ah Ni idea Cierro No estaba al tanto O sea Ahora que me lo dices Sí Pero no sabía que era ese el nombre Vamos allá Barcos y remos Chicos Que tengáis un buen día Que quita sea Vamos a seguir Shoreline De madrugada No puede Seguimos Buen día Vale Buen día No sabía Cierro O sea Sí sabía que había sucedido eso Pero no que No que fuera El nombre ese Tendré que ilustrar Antes No sabía que había sucedido eso 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 Buen día a todos, muchas gracias Seguimos Buenos días Dan Bilzer, Oscarín Como sea, son muchos millones Eso es seguro Jodados por los aires Buenos días, Oscarín y Dan Bilzer, ¿cómo estáis? Oye, Yumaru Ya tenéis todo colocado en su sitio Discúlpame, Mitsu Qué desastre de persona que soy Bienvenido, Mitsu799 Buenos días 10-25 Ferfabro Madre mía, KRM, mira lo que te han dicho Qué pelotudo que sos KRM, eres un forro Un solete Un salamen Como dice la recalcada concha de tu prima ¿Viste lo que ha escrito KRM, el Ferfabro? Yo no he sido, eh, tengo las manos arriba Ferfabro ¿Qué es lo que funciona este canal? ¿Te importaría dejar de señalar con el dedo para que todos vean lo mal que funciona este canal de una vez? Os recuerdo que ya somos 100 personas en el canal Un saludo a ese centenar de personas que un día más Habéis decidido acompañarme para estar un rato Hola señor Tormaco, ¿qué tal estamos? Bien Tengo un poco mal y revuelto el estómago, he pasado mala noche pero Precisamente hoy no podía faltar Aún nos queda el traslado gordo Colocar todo Bueno, vale Pero antes de navidades estáis, ¿no? ¿Eh? Si, ¿no? Un mesito y medio queda para navidad Perdón, si, ya lo he dicho Si, no os agobiéis Por cierto A ver este año quién compra el turrón Que está carísimo Yo, por suerte, no consumo de eso Como mucho unos hojales de estos así Ni mazapanes, ni polvorones Nueces Yo en navidad lo que como son nueces y Ah bueno, jamón Si, jamón se come jamón Vamos yo Forza ¿Qué tal, chemanazas? Perfabro Gracias por todo Cualquier cosa, hazme lo saber En Discord estamos siempre Yo mismo estaba esta mañana a las 5 Luego a las 6 y media me fui para cama Porque me encontraba mal De 7 menos algo a 8 Conseguí dormir otro poco Volví más recuperado Pero Como te digo, sigo con el estómago revuelto No creo incluso que haya algo más sentado mal O algo Simplemente No sé, me habrá cogido el frío o algo Pero Bueno, no he tenido ni siquiera que ir al servicio A hacer nada Sencillamente El estómago está Es algo raro Hace Y da un rato hace Pero insisto Ni tengo gases ni nada Sencillamente Como se dice El proceso del estómago Un poco revuelto Pero sin haber pasado por el proceso De Indigeste nada Por eso la voz que tengo Quizás está un poco así No es de somnolencia No es de no descansar Dormir o dormido Lo suficiente Con 6 horas ya vas No sé qué ha podido pasar El turrón casi 4 horas o más No tengo ni idea Pero Yo que me llevo bastante bien Porque Vamos a ver Al supermercado que suelo ir Es el típico supermercado Que siempre están las mismas chicas De toda la vida Llevan 20 años Trabajando en ese supermercado Las mismas personas ¿Entendéis? Y yo desde que me crié Iba a ese supermercado Y estaba hablando el otro día No sé qué Buah Que pasara El turrón No sé cuánto Y me quedo así mirando ¿Cómo? Sí El turrón va a subir un montón Y tal Está ya subiendo Ya Cuando lo empecemos a poner Porque ya estaba llegando el turrón Para empezar a ponerlo de exposición ¿No? De expositor en el En el En el En el super Y dijo ¿Eso luego cuánto vale? No Pues el doble prácticamente ¿Cómo que el doble? Ah pues Mira Yo no voy a protestar Pero este año no compro turrón Así le dije No voy a protestar nada Pero este año no compro turrón Oye yo tengo una pregunta Los bosses nuevos Si están ahí Y le tiras Vale Y les tiras una granada Desde abajo Se trigerean ¿no? Voy a esperar a que baje el sol ¿Eh chicos? Aparte me va a ver un escape ¿Qué tal en inglés? Ya ya Pero yo lo que me preocupa Lo que quiero saber Coco Es si se trigerean Si me van a perseguir ¿No sabes? No con la mano Son balas malas Luger y RIP 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 y Luger Era como 20 balas 25 balas RIP Ya he gastado 4 Y otras 20 Luger Las otras son buenas Ey Rafalito Desde Walking Dead En directo Me me Poison ¿Qué dice la muchacha? Es lo que hay que hacer No compro Sí Poison Pero que lo hago sin querer queriendo Es decir No pasa nada No compro turrón Y tampoco Es un problema Pero le como siempre Lo que necesito y nada más Pero es que es como eso O sea En plan Y a este precio yo no lo pago Aunque pueda ¿Entiendes? Yo no pago eso Me niego Note Bueno Eso también es otra perspectiva buena La de no engordar mucho Obviamente Es lo que te ahorras El engordamiento Que no vas a hacer Vamos para que se vaya el sol Insisto Le falta poquito Poquito Sor Lane es un mapa plano El sol está cayendo Y bueno La nocturna todavía Ixi Medio centímetro de margen ¿Habéis visto? ¿Habéis fijado? Imaginaros que el objetivo De la cabeza del enemigo Fue esta esquina de aquí ¿De acuerdo? Si esta esquina de aquí Hemos disparado por lo menos Con este margen A 50 metros Medio centímetro de margen mínimo La bala 1.19 La bala 1.19 La 1.19 Perdón Es bastante La 9.19 Es bastante Digamos Liviana Frágil Hay que anticiparse Mospirito Macho Es que estás hablando Como un tipo Que no engorda nunca O sea Yo desde que me conocéis Y no es para hablar de mí Que yo no soy streamer Ni nada Pero desde que me conocéis Siempre que me veis Estoy picando O sea Empiezo el directo picando A las 3 cuartos de hora Una hora Vuelvo a picar Aunque sea una pieza de fruta A las 11 Vuelvo a picar Aunque sea galletitas A las 12 y media Igual como algo Y a las 2 como O a las 2 y media Luego paro Después de comer Paro hasta las 4 y media 5 Y a partir de las 4 y media Otra vez Pica A las 6 y media 7 media merienda Si acaso A las 8 antes de la cena A las 9 y media Cenando Y después de cenar Aún le suele meter Cualquier atrapallada Que encuentre por ahí Cualquier historieta Hola Frank Meiji Hola Pumping Y os recuerdo Que estoy todo el día Aquí sentado O sea Algún día si tengo problemas No va a ser de obesidad Por ahora Va a ser de No sé De circulación Sí Creo que Creo que un futuro Si tengo algún problema De algo así Va a ser de circulación Vete sol Estúpido Algún día Os paso la receta A los 40 y otro No, no creo Masaba Un serio Vale Cisco No te reúnas mucho Si pasa algo importante Te hago un clip Vale Cisco Dejamos algo importante Te paso un clip Venga Vete ya Sol Nada Vamos a jugar a contra ¿Qué tal leónica? ¿Qué tal? No lo sé, eh. Nah, no voy. Tiró otro por aquí, a ver. Buah. Tocco. Tocco. ¿Qué hay que darme casi marco? ¿Qué hay que darme casi marco? ¿Qué hay que darme casi marco? Vamos a morir. Suerte. Debo ser un cerrojo. Vamos a morir. ¿Qué hay que darme casi marco? ¿Qué hay que darme casi marco? ¿Qué hay que darme casi marco? No. ¿Qué hay que darme casi marco? No sé de dónde me dispararon. No tengo ni idea. ¿Qué hay que darme casi marco? 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 ¡Solete! Vamos allá, Frank Meiji, ¿cómo estás? Hola, Frank Meiji. Bienvenido, Frank. Vamos con el martes y viernes. Algo me ha disparado. ¿Qué tal Frank Meiji? ¿Cómo te va? ¿Café? Tengo que intentar llegar a salir. Necesito agua. Ok, es nada. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Alejandro, ¿cómo va ello? ¿Todo bien? ¡Están belliquito! ¡Café y lluvia! Poco a poco Aquí hoy está claro y soleado Vaya Ahí no, pero ahí Juro Juntas que no está el sanitar aquí Ah Algo ahí A la surfer Todavía en celbata No, bueno La tapa Esa es la tapa A ver, verificado Está bien Está bien Está bien Está bien Venga, familia Y luego te veo Buena mañana Que vaya bien Encasquillada la STMG Se me encasquilló Al 92% A punta Por supuesto que falta Tormaco Si, algo que estuviera encendido No Yo creo que Creo que hubo una temporada Que funcionaba Otra que dejó de funcionar Y otra final Que aunque funcionara No habría Hasta ahí puedo ver Perdón Bueno Bueno, pues Nos echamos otra Si os apetece Vamos a ver Refugio un momento Y así Sí Igual que el de las Bueno, el de las botas Igual me gusta un poco Pero es que el problema Es que el sonido De las botas Es demasiado No Tampoco No, no me gusta tampoco Digo No, no Elimination Shortlane Scaps Disparo en la pierna izquierda O derecha 35 metros Shoreliness Hay que adquirir Shortlane Otra vez, amigo No me apetece Amaton Insisto El de la madera Sí El otro cast Ah, va Muy bien Hay sitio todavía Innie ¿Qué tal? Muy buenas Innie Bienvenido Todo muy bien Lo que haré de parte será comprar otra Que es la última que me queda Una más Una más No es un minuto Vengo enseguida No tarda nada Buenos días Buen viaje, Fran Hola, Poten Innie Player ¿Todo bien? Vengo un minuto Geosetti Tanto gusto ¿Qué tal? ¿Tara? Buena mañana Tiku, Solete Rafaelito Aridin Vamos allá Gracias, Ferfabro Muchas gracias, Dano Faudelazic Gracias a Morro Y a todos los que pasaros Buenos días Gracias, Dano Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días a todos los que os vais incorporando. Uy, mucho frío. La puerta abierta, por si tal, pero... Hola, Gis. Buenos días. Empezamos. Vamos. 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 Bellotto. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la resolución de 13 meses. Buenos días. ¿Cómo va eso? Digo de 6 meses. Perdón. Me parece que no es de 6. No es medio rango. Casi se me ha olvidado. Hola, Mike. Hola, Mike. Buen día. Todos los puntos conflictivos del mapa. Ahí solemos. Desde abajo hay otro. Podemos oír el giro. Aquí. Sanitar seguro que no, ¿verdad? Ah, si, porque no lo dije. No. Vamos a la mano. Para arriba. Valver. Si, vamos, elزario. No pues. Soms. Morte. Sento escala. ¡Gracias! Como va, Juan y yo. ¡Buenos días chiquetes! ¿Qué yo es? Braga. A ver que es que... A ver, a ver, a ver, a ver... Eh... Sanitar. Quiero darme un tiro en la cabeza, no sé cuánta distancia. Que se muera, claro. Un mando muy que pase de friki en la oreja. Bueno, Mark. Se juega de otra manera. Los jugadores se comportan distinto. La IA se comporta diferente. No hay ni un mascaven ahí. Todo cambió bastante de noche. Y también hay cultistas. No hay ni un mascaven ahí. No hay ni un mascaven. Sí, uso de una madre de juegos. Como cuando os quedas descalado. Más o menos no son las mismas reglas, pero... Cambia todo. Maxx, adelante, por favor. Incorpórese bien. Lo mismo te digo. Muy buenas. Ah, Sanitar tampoco pinta aquí. Ok. Subiremos un poco. Los dos rancos activadores. Particulares. La locura también te la puedes llevar a ti, eh, Mark. Este de noche va a otro papel más importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, chico! ¡Suscríbete! No deberían estar aquí, ¿no? ¡Suscríbete! , buenos días. ¡Gracias! ¡Henro, salman! Estas suelen estar, pero no quiero que me vean. Bueno, este maturo. Bueno, este maturo. Yo la verdad que nunca he entrado aquí con esto, no sé ni dónde está, exactamente. Es la segunda vez. Vengo aquí a ver si está. Vengo aquí. 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 Después, cuando sí resulta que hay un tururú ahí, o aposentado en cualquier sitio, me perdiste toda la atención. ¡Ey! ¡Aquense! ¡Ciclap! ¡Mañán pegado! ¡Feriado! Algo ha girado, ¿eh? Aquí, aquí. Algo ha girado dos veces. Estoy sin granada. ¿Estás en teoría? Vamos. Algo ha girado. Desde aquí cayó, ¿verdad? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Dónde está dentro entonces? Esto me parece raro. No lo entiendo. Vamos a jugar. No lo entienden. ¡Mamita! ¿Arriba a la izquierda? No puede ser. ¡Joder! Ahí lo está, me está girando. Si está afuera o está ahí arriba. Voy a morir. La primera vez que me encuentro aquí arriba he buscado. Entiendo que ha venido replegado, que ha venido a esconderse, a protegerse, pero... Aquí arriba está en la vida, joliam. ¿Qué tal, Veranico? Comenzuelo, gracias, hombre. Muy amable. APB, silenciador de pistola. Ahora veo qué es eso. ¿Listo? La escopeta. Aquí hice por comida de vida. Vamos a repaquear aquí un poco. Mamá. ¿Vide Ávila? Muy buenas. Abranico. No, a la Abrewatch la jugué dos veces. En directo dos. Ayer mismo jugué, Abranico. No, no, no. No, 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 no. No te preocupes. Sex Salon, sea lo que estás buscando, pregúntame que te contesto. No tengo un comando setup como tal. Tampoco, tampoco. Dime que estás buscando y yo no te contesto. Esto es un canal pequeñito, todavía estamos creciendo. Lo bonito, por favor. Todavía en la fase de crecimiento. Las cosas bonitas. ¡Está valioso! ¡Buenos días, Rekin! Bien, bien. Mejor que tus puntos suspensivos. Vamos. Sí, sí. Ya, ya. Lo entiendo, ¿verdad? Ponlo. Ponlo. No quiero hacer adelante. Pues nada, hemos ido arriba, balneario, casa de ricos, dos veces aquí. Vamos a acercar a ver si estaban los nuevos voces, el Wi-Fi, el VIR y todos estos. Tiremos dos piñas. Nadie gritó. Bueno, rechazando, lamento no poder ayudarte. Tiremos. 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 No han popeado ningún solo escabo en la isla, ni antes ni ahora. Durante más de 20 minutos no ha aparecido ningún escabo en la isla. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gris, como te digo, solamente la tecla de, gracias Alekio, 7 mesazos, la tecla de descartar, ¿vale? Se usa mucho y no queda bien, es decir, por defecto te viene la tecla de suprimir, que te queda inaccesible en cualquiera de las dos manos. Y la otra manera es botón derecho, descartar, que tampoco es cómodo, botón derecho, desechar. Y de la otra manera, pues, como has visto alguna vez cuando loteo o cuando estoy ahí, te das aquí y ya lo tiro. Señor Alekio, Selekioku, gracias por el resubeo, que vaya bien tu martes-miércoles, si es así, y bienvenido. Hay un Discord con más contenido, para suscriptores como tú. El sábado a las 12 ya sabes qué tipo de costumbres seas tenemos, y pásate cuando quieras, en el horario siempre abierto, bienvenidísimo. Y barcos y remos, capa. Muchas gracias. ¿Cómo estamos Alekio? Gracias. Qué rápido pasa el tiempo a veces, ¿eh? No te va. Muchas gracias, buenos días. Vale, vamos a jugar un SCAP. Sábado a las 12, donde siempre, por supuesto. Está hecho. Vengo un minuto. Buen día. ¡Vengo un minuto! ¡Vengo un minuto! ¡Vengo un minuto! Ya estoy aquí, disculpa. Gracias, Elegio. Tenemos el cuerpo un poco raro, ¿eh? Para el chuchillo. Pasos de madera. Hasta creo que llevo una llave que igual cuesta el 100.000. Esto fue lo que escuché. Cadáveres. Oh, césar. Oh, oh. Oh, césar. Oh, césar. Oh, césar. No, césar. Angelito, ¿cómo vas? Todo bien, buen día Acabas son las mías Ojalá BP Casi lleno Mejor cuando van las BP Julebras Joder, qué mal Puedo tirar la mochila Normalmente tiro la mochila Pues si la matan para no pegar nada Pero no hay mal Es mi error Lo va a llevar a que esté abajo No va a ir No va a ir No va a ir Hay un tipo ahí loteando con una piel que viene. Suerte. Buen día, juventud. Esa risa es de Scav, seo. Sí. Venga, vamos allá. Buenos días, adiós. Muchas gracias por esa última vez. Pues cerremos medio centenar de motes. Todos los días a la hora que estoy viendo. Muchas gracias también por el follow. Si sigues ahí el chico, defensa en él. Play y no. Para todos los que le habéis dado follow al canal. Es que es con Tarkov, un juego de supervivencia. Un juego difícil. Un juego para perder el tiempo y el pelo. A partes iguales. Bueno, todos. Mucho mejor, santo. Gracias, tío. Gracias, gracias. Vale, tranquilos. No hay de que. Alegado el tren. andando. Slowjeta. Como vas. ¿Me has avantado pronto hoy? Te has madrugado. Pensei a ver, me había aparecido a virar algo. Pensei a ver, me había aparecido. 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 Pensei un poquito más de puente, supongo. Genial. Pensei un poquito más de puente. Pensei un poquito más de puente. Sigo. ¿Qué tal Juan? Muy buenas. Bienvenido. Gracias. Bienvenidísimo, buen día. Seguimos. Tejirito, buenos días. Todo bien, espero. Gracias, KRM, Ferfablo, Pablerasi. Gracias, Dano. Muchas gracias también, Selekio. Y a todos por pasaros. Buen día. Son las 11 menos 10. Vamos a seguir. Lo que pasa es que de noche creo que ya no se puede ir. El horario no es bueno. Cuanto ya no. Que descanses, Dano. En 3 horas de... Madre mía. Fuera de mi vista, Dano. Venga a hacer cosas, hombre. Nos vemos, Dano. Un saludo enorme. Gracias por la visita. Queda todo muy bien. A descansar. Muchas gracias. Muchas gracias. No me gusta nada, el bing stick lo dejo ya, lo vendré, no sé yo, da igual, voy a meterlo así, granadas, comida y bebida, ahí va. Jorshaba, venga ahí, tómate algo, vas a probar la visita, buen martes. Tejelaps, propital, y ya está. Vale, corno, voy a llevar, con que... Toca short, chicos. Hola, corta gargantas, muy buenas, ¿cómo vas? Buen día. Continuamos, día 51. Buen martes. Buen martes. No reflex, ¿qué dices? Ostras, ¿qué ha pasado? Que voy con mi huerquito, que va, que va. No sé por qué lo dices, pero no, voy con cualquier cosa. Bienvenido. Un poco precaria. Solo funciona si tiene balas buenas. Estadísticamente, no sé, creo que tiene 33 de recoil, y con 50 de ergonomía, pues lo que no son, puedes hacer unos tiros. No sé, lo que haces yo. Lo mismo te pongo una escopeta, que te pongo la STMG, o sea, la STG. Me da igual. Normalmente llevo AKs, o M4s. No uso las AKs, ni las MF7s, no. La Vector no la quiero ni en pintura. Claro, es un arma que te gusta para una mata. Pero es divertido usarla, ¿sí o no? Claro, es el rollo. A mí, aunque se ha divertido jugar al arma, ya me sirve. Y si matas a un boss, tiene más dificultad. Claro. Francopeta con térmica, ¿cuántas veces? Lo que pasa es que tú no la has visto nunca. En el canal, por lo menos, nunca has visto nuestra escopeta con térmica, ¿verdad? Qué risa. Y eso que ahora está en el peado, la P20 y tal. Pero sigue siendo una risa. Hay clips por ahí, a 250 metros, con movimiento. Tonterías, gracias. ¡Dala, Draco! ¿Puedo objetar? No puedo decir lo mismo. Bueno, pues no me gustas tanto como a ti, por lo visto. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ...y tal Oye, Norreflex, te voy a pedir amablemente ...que intentes escribir todo en una línea ...a ver si es capaz Hola Seba, no voy a tratar esto como si fuera el canal del Whatsapp de tus amigos. AXD, jajaja. ¿Qué tal Seba? ¿Tú también AXD de risas? Pues yo también, LOL, jajajaja. Y si me descuido, me parto la caja. Hola, autodoping. Los reflexes, yo también tengo defectos, pero no voy por ahí enseñándoselos a todos. Muy buenas, autodoping y keops. ¿Cómo va este tipo? No, no. No, no, no. Si pasamos. Vamos a ver. No, no, no. No hay nada. No, no hay nada. ¡Tú también. No hay nada. Ya está bien, ya está. Vamos a ver. Muérete ya, tío, que te estoy dando con balas, joder. Ay, qué rabia, tío. Oye, NoReflex, gracias por retirar el follow del canal, ¿vale, señor NoReflex? Este chico creo que viene del canal de Omarenko, o viene del canal de Mazzi, me parece que es del canal de Mazzi. ¿Veis cuando no le das una buena contestación a alguien lo que sucede es que te retiro el follow? Gracias por pasarte NoReflex, muchas gracias, tío. Una pena. Aparte, me sabe mal, ¿sabes?, porque te conozco del canal de Mazzi y todo eso. Es una pena, no pasa nada. Ya puedes irte con tus defectos, ¿sabes?, a cualquier otro sitio. Normalmente, supongo. Os lo digo siempre, el típico niño incordio, yo me lo saco del canal. Espero que el día de mañana tengáis un canal muy a gusto. Pues, si me contestas mal, me enfado y no respiro. Que yo vengo aquí para apoyarte y para darte visibilidad. Que no eres nadie en Twitch. Eso ya lo sabía. Pero que me escribas diez líneas en menos de un minuto, los demás se han dado cuenta. Eso ya también. Eso ya está. Eso ya está. Eso ya está. Ok. Está bien, está listo. ¿Todo bien por ahí? La bala no es muy buena de este arma. Es el pequeño gran inconveniente que tiene. ¡Oh! ¿Dónde está Figuero? ¿Qué dice? ¡Lo siento Figuero! ¡Hola Gustav! ¡Hola Pkstn! ¡No! Las Sigolnik sí. Las Sigolnik sí, estas no. Las 7N van mejores que las 6.3. Lo que pasa es que son más difíciles de adquirir. Siempre hay más caras. Eso es todo. ¿Qué tal, Miquel? Buen día. ¿Me chino? Nada. ¿Todo bien, Miquel? ¿Todo bien, Miquel? ¿Todo bien, Miquel? ¿A dónde vas, por cierto? ¿Haciendo maletas? ¿Un viaje? Lo dicho, Pkstn. Estamos con balas de 7N. Yo diría. ¿No habéis parado a nadie en toda la raíz? ¿Ah? ¿No, verdad? ¿No habéis parado a nadie? ¡Androbeto! A la vía de Madrid, a visitar a mi amigo. Pásalo bien. Androbeto, eres muy amable. Muchas gracias. Muy generoso. Te lo agradezco un montonazo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Por cierto. Eran 15 mensajes. 15 mensajes. Madre mía. ¿Dónde está tu novio? Se va. Se va. Ya no. Hay que estar atento. Cabrón. Tiroteo. Sí. Porque. Vamos a ver. Tiroteo. Esto lo he explicado mil veces. Yo si quieres. Si quieres hago una guía. Vale. Y apunto en algún sitio. Todos los puntos malos del juego. Los cuales te harán entender el juego. Pero te quitarán las ganas de jugarlo. Hay scabs que tienen más de 700 de vida. Otros tienen apenas 500. Y otros tienen 300 y poco. Supongo que ya lo sabías. Tiroteo. No me quería poner de mal humor ahora. Y tampoco te lo voy a explicar todo. Pero que sepas que hay tres tiers de scabs. Vale. Y uno de los tiers es ese. Androbeto. Gracias por los 100 pitazos. Muchas gracias Androbeto. No tenías por qué. Muy amable. Buenas, buenas. ¿Había otro? No lo sé. Puede ser que haya otro. Con el movimiento que hizo. Bueno. Sabías eso ¿no? Tiroteo. Hay como tres tiers de scabs. Ah, es verdad. Bueno, no siempre. No te bote. No te bote. No en todas las partidas. En algunas. Ayer me pasó eso. Pero tienes que ser USEC. Si eres BEAR te disparan igual ¿eh? No te bote. Cuidado con lo que dices que no es veraz del todo. Gustav. Buenos días señor Gustav. No es del todo cierto. Eso funciona. Lo hice yo ayer o antes de ayer sin querer. Me di cuenta tarde. Pero insisto. Tienes que ser USEC. Creo que si eres BEAR te tigrirea. Solo por ser BEAR. Hay que tomarse otro. Y hay que ir viendo de irse. Es que tengo poquita energía. No, no, no. Tiroteo. Para nada. A ti como PMC. Te dan en la cabeza y te mueres. Un scap. Casi todos los scaps te van a aguantar un headshot. ¿Vale? Casi todos los scaps te van a aguantar un headshot. Casi todos los scaps te van a aguantar un headshot. De lo que sea. Tú, siendo PMC, te vas a morir siempre de una. A un scap le tienes que dar 6 o 8 balas. Cuando la bala no es muy buena. Al otro, con que le des 3 o 4, morirá también. ¿Vale? Pero un scap necesita 6 o 7. El colmo de todo esto. ¿Vale? Es que. El PMC, aunque lleve armadura. De 5 o 6 balas lo matas. ¿Vale? Pero el scap, aunque no tenga armadura. Necesitarais 6, 7 o 8 impactos. ¿De acuerdo? Lo digo por si te sorprende. Vale, no te bote. No lo sé. Es que, ya te digo. Hacerle caso a no te bote si queréis. Pero no puedo confirmarte esa información porque no sé tanto al respecto como tú. Lo siento, no te bote. Habrá que hacerte caso, supongo. Pero como te digo, yo no respaldo tu contestación porque no tomo la información. No me lo sé. A ver si no tiene novio. Venga. Ya hemos esperado bastante. Cuál es que no hay nadie, eh. Cuál es que tiene venido. Cuál es que no hay nadie, eh. pero buenos días Falmer Igual los necesito Sonido Bueno, me saltan a balas. Es fea, ¿eh? Es mejor que la mía, 27-29. Sí, sí, la tiene un pelín mejor que la mía. Sí, sí, pero pensé que no tenía balas buenas seguramente y no las tiene. ¿Va a gofe? Eh, sí, manjofe, lo han mejorado, lo han pulido un poco. Bienvenido. Y decirte que aunque ya lo han pulido, sigue habiendo zonas de reserva que rasca. Hay zonas de lighthouse que son poco practicables. Bueno. He dicho Amazon, la mochila la deja allí. Solo por las balas. Y son PSP. De las maleras. No, no vi el desgaste del arma. Si te soy honesto, ni me he fijado. Gracias. Oh, Andrometo, 200 bits. ¿Qué pasa? Muchas gracias, hombre. Gracias por los 200 bits Ah, sí, la tiene hecha polvo Sí, sí, bastante hecha polvo Majofe Yo, es que es un juego que lo llevo muy bien Me divierte, me divierto What? Ha caído, me lo paso muy bien jugando este juego Independientemente de lo mal que funcione De los fallos que me sigue repitiendo Ha asumido hace mucho tiempo Lo tengo clarísimo, que este juego es así O te toca contra un banco O te tienes que pelear contra un tío que es muy manco ¿Vale? O te mata el de sin O te mata el de sin O sea, muy pocos enfrentamientos Van a ser justos Tanto para ti como para el otro jugador, ¿entendéis? O sea, el que juega Tarkov ya sabe a lo que va Por lo menos después de un tiempo Es así Vas a jugar un juego que tiene de sin Que no funciona bien Que por muy bueno que tú seas ¿Entiendes? O por mucho que sepas hacer ya de este juego Aunque pongas mayúsculas Y te creas que eres el mejor del mundo jugando a esto Aunque creas que eres Un puñetero animal de Tarkov Al final Te ves reducido a lo que te digo ¿Entiendes? A un mal funcionamiento del juego A que muy pocas peleas van a ser justas y equilibradas Sin que se fume las balas O sin que haya de zinc Y la otra es que Según que te encuentres Vale, es un escape Pocas combates van a ser justos ¿Qué tal de esto? Muy buenas Puede ser, ¿eh? Sí Ese casco no No es Y no se murió, ¿eh? No, si fue una bala del 7 No, si fue una bala del 7 Sí Pero es un 9-19 ¿Qué le pides? Que sí Que son las que más penetran Pero da igual Y esta es la buena, mira Eh no, este ya es PST Se acabó Vale Pues me pongo del mío Que está asegurado Debe ser este Sí, señor Esta es la igual Arriba ¿Dónde carajo se ha metido? ¿Estás fuera? No hace falta tener en este puntería En este puntería Es fácil El problema es el juego Tú ya sabes jugar a esto El problema es el juego Lo que te trollea Y lo que te va a sacar de aquí Si son Son las jugadas de mierda Que no se evita que no respondes Y es lo que os digo Vais a tener un PvP justo Cada muchas, muchas combates Y el resto de los combates es eso Vas a ver frustrado Porque, ostras ¿Y qué pasó con mis balas? ¿Y cómo no le di? Pero si le ha salido sangre Hemos visto todos Cómo había sangre ¿Por qué sigue vivo? Que pasaos un pelotudo Ya está Ya ni me enfado Como quien dice Vamos a la cuenta Hola, del serio ¿Qué tal? Vamos al ver ¿Qué tal Darbex? ¿Todo bien? ¡Toquito! Eso es verdad, también Le tiras un Nami 62 de Gelsot y no muere ¡Chuso! ¿Cómo va todo? ¡Bien! Como este martes, viernes Hoy es martes, viernes Mañana es estivo, dicen ¿Qué tal Tecnoghost? Aunque ponga mayúsculas, ¡pon mayúsculas ahí, hombre! Es que es así, Tecnoghost Y por mucho Fast pick, smooth pick, por muchas cosas que te inventes Por muy pro que vayas a Labs Con tu tier 6 y tu casco Aparte, aparte del de SYNC ¿Vale? Aparte del de SYNC De los pocos encontronazos y de que son injustos ¡A mí hay gente tramposa en este juego! Con muchas cosas las que... Ya sabéis que me lo paso muy muy bien Jugando a este juego de miércoles Muy bien Si no, no jugaría, hombre Digo siempre, cuando estás streameando Cuando estás jugando a cualquier juego Si tú no te lo pasas bien Nadie se lo va a pasar bien Y eso se nota ¿Por qué no compraste? Gracias Majofe Gracias Oye No llevas mucho por el canal, ¿vale? Majofe Pero te agradezco mucho que sigas Como digo en este caso Como suscriptor al canal Bienvenido ¿Alguien tiene ahora? Uy, yo no sé, ahorita me lo he tomado un poco así Pero a lo mejor voy Muy buenas a todos Y gracias Majofe Abrimos todos los días Como digo, cada mañana Llevamos así ya más de 5 años haciéndolo Gracias por echarme una mano Y por soportar el canal Gracias por formar parte del mismo Y bienvenido Espero que tú lo pases bien por aquí Jugamos como sabes O como he dicho muchas veces Variedad Pero de vez en cuando A eso también le damos O al revés Le damos casi siempre a esto Pero de vez en cuando También jugamos otras cosas Muchas gracias Bienvenido Y que vaya bien tu martes Cualquier consulta Llevas poco tiempo Cualquier cosa que veas interesante O que te llame la atención Pues oye Adelante con el chat Muchas gracias Bienvenido Marcos y Remos Androbeto Gracias por los 200 bits Te estoy viendo Hola Cito Llegaste Buen día Llegó Cito Bueno Me vamos a un escape Esto que Para vender todo después Bueno Después lo veo Venga Da igual Si lo pierdo Y Que más El escape Vale Falta algo aquí Un smart Más Oh Majof Lo lamento mucho Te prometo Majof Que nunca Puedes preguntarle A las 200 personas Que estás ahí No No ponía anuncios Nunca hasta ahora Vale Hasta el día Uno de este mes No he puesto anuncios Pongo tres por hora Vale Lo mínimo de anuncios Tres por hora No me importa decirlo Porque oye Me avalan Como te digo Me avalan cinco años y medio Sin anuncios Y ya os lo he dicho Básicamente El motivo De De poner anuncios Lo siento por los que veis anuncios Y insisto Os pido disculpas Pero Puedo repetir Durante más de Durante más de cinco años y medio Vale Durante más de Tres mil O tres mil y muchos directos Nunca he puesto anuncios Jamás ¿Qué pasa? Que Twitch Como sabéis Hace más de un mes Un año Perdón Un año Y desde Desde agosto En agosto Cumplió un año Twitch Que hizo la bajada De ingresos A los streamers ¿Entendéis? Digamos que Actualmente Personas como yo O cualquiera Que esté como yo Con el V de verificado Está ganando Un 40% Menos De lo que ya ganaba O más Y es un 40% Menos en mi caso O un 35% Un 40% Menos en mi caso Las personas que tienen Muchos suscriptores De Latinoamérica Y viven en España Han visto todavía Más mermados Sus ingresos Creo que ya sabéis esto Lo que ha pasado Con el precio De la suscripción Por región No hace falta Que os lo explique Pero obviamente Si tú tienes Casi la mitad De porcentaje De suscriptores De ahora De Latinoamérica Es donde más Lo habéis notado ¿Entendéis? La suscripción de España En español Te da esa cantidad X Que pueden ser Más o menos Alrededor de 300 pelas No llega a 300 pelas Y sin embargo Si un chico De Argentina Se te suscribe Apenas te llegan 0,80 0,80 céntimos De dólar ¿Entendéis? Una suscripción A lo mejor De Latinoamérica Son 0,80 Entonces claro Toda la peña Que vive en Argentina Y toda la peña Que vive por ahí abajo O en México Que la suscripción También es más barata Insisto Claro Si el suscriptor Paga menos Tú recibes menos Entonces es lo que os decía Si tu público Es mayoritariamente español Casi no se iban a ver Afectados Tus ingresos Y una porra ¿Vale? Nuestro 91% De los suscriptores Gracias a todos Los que seguís manteniendo El canal Cerca de los 1000 En los 1000 suscriptores Insisto El 91% De nuestros Eh... Eh... Como decía Eso El tema es que No... No sé por qué Aún así Nosotros hemos perdido Un poder adquisitivo De la hostia ¿Entendéis? Estamos ganando Como el 40% menos A pesar de que Nuestro 91% Es... Es... Eh... Como digo Español De España Y por eso he puesto anuncios Sencillamente No te bote Como quieras La verdad que No he dicho nada Despectivo No te bote Pero bueno Como he visto Que varios queréis No pasa nada Todo tuyo No te bote No le veo la gracia No te bote Yo creo que No ha dicho Nada malo O échalo Venga No importa Da igual Nada que quieras No te bote El canal es tuyo Si saludó Dijo ahí bro Da igual Venga Vaneado tú Ya lo hago yo Devuelvo los puntos Termino de una vez No quiero perder tiempo Con estas cosas Ya queda para otra ocasión Joder tío Pues nada Vale hombre Y mira que os dije Y mira que os dije No quiero poner puntos En el canal Para estas cosas Mira que os dije No quiero poner puntos En el canal Para hacer cosas Que interfieran O que afecten Directamente al canal Mira que Intenté De verdad Intenté poner cosas Por puntos en el canal Para que los usarais bien Y que no fueran Y que no fueran Muy intrusivas Como el canal Veo que no funciona No importa Ya lo he arreglado yo He echado a esa persona Afuera Luego te devuelvo los puntos Y ya está Vale Vale Sabía yo Que no era buena idea Condicionar el canal Con estas cosas No pasa nada No te bote Está muy bien No lo baneaste Porque no quisiste Lo que no quiero Es perder tiempo Con estas tonterías Como te digo No es el típico Beware Que está molestando Y que entra A dar por culo ¿Me entiendes? Pero si lo que querías Era banearlo Haberlo baneado Para eso lo utiliste No pidas permiso Si no lo vas a usar Joder Oye ¿Me dejas la llave Para ir al baño? Sí Toma Aquí tienes la llave Y a los cinco minutos Vienes y el baño No lo usaste No tío Da igual Me puedes a donde dute Tranquilo Ya me aseguraré De revisar el tema De los puntos Porque ya te digo Soy un especialista En no repetir malas situaciones También llevo toda la mañana Con el estómago revuelto Y a lo mejor No te digo como Hola cantero Hola, hola cantero Sí, sí Sí que era bane Sí que era bane Ya sé que era bane No importa Venga Hola, hola ¿Qué tal Gerard? No te salude antes Bienvenido Hola don Sammy Bienvenido 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 No te preocupes No te preocupes Gerard Tú no es la primera vez que vienes al canal Está apagado Está apagado Está apagado No El Fufo Segundo mes de repetición Hola Minedes ¿Qué tal? Bienvenido y gracias El Fufo Disculpa ¿Qué tal? Mejor Mejor desde que me tiraste un prime Muchas gracias por utilizarla con nosotros Bienvenido Te agradezco mucho el detalle Y muchísimas gracias Que tengas una buena mañana Que vaya bien tu día Y gracias por ese segundo mes de prime Buenos días a todos Vamos a intentar matar un par de raiders a tres Sin que nos maten Gracias el Fufo Se complican las cosas pero Nos vamos al libro y salimos a dudas Suerte Que ya están aquí Son tres Me cago en costampa Loco Bueno Vamos a ver qué ha sucedido El Fufo Cualquier cosa me avisas Tómate algo Anda Muchas gracias No lo vi moverse Bueno Vamos a seguir Gracias el Fufo Una de scap Nada que perder No Don Sammy Que va para nada Llevo demasiado tiempo en Twitch Don Sammy como para tener un momento tenso Disculpa Bueno Solo hemos dado una La segunda no impactó A por otra ¿Qué tal Pez Gol? Sí Sí Don Sammy A veces tiran mal las granadas No Chris Era un scap rider Mire que mañana es festivo No entiendo de festivos El Fufo Disculpa Tener un canal en Twitch A veces puede ser complejo Y como te digo Pues Dentro de mi plan No entra tener festivos Lamento decir Lo he dicho siempre Si me cojo vacaciones O días libres Es que esto empezará A parecerse un trabajo Y yo Empezaré a tener un problema El momento que yo me tome esto Como un trabajo Empezaré a tener O a A sentir esto Como un problema Bueno Creo que podemos volver al horario Así que Vamos aquí Vamos acá Vamos acá A poner esto Y al seguir con esto Balas Bien Bien Lo que sobra ahora es esto Ahí está Esto para acá Paracor no Que le den ¿Hay hueco de 3? Hay hueco de 3 Entonces si llevo paracor Perdón Muy amable señor Shoko SKS Gracias también Gracias por repetir Tu quinto mes con nosotros El fufo Cualquier pregunta Adelante Aquí hacemos Como digo Cada mañana lo que podemos Y buenos días a todos Bueno Amato No te preocupes Ya tienes horas de sobra Bienvenido Pesbol nuevamente Hola de Daryl Soy todo ojos Y yo todo Yo también Soy todo ojos en el chat Oye Señor Shoko Muchas gracias Me alegro que también te lo pases bien por aquí Gracias por apoyar también este canal Y bienvenido Gracias por depositar aquí La única prime que tenías Porque gastársela con nosotros Y muy buenos días Gris Eran 3 riders Como te digo Cuando accionas la palanca Lo que sucede es que A veces sí O a veces no Aparecen como digo Un trío O un squad de 4 De riders No son excesivamente Difíciles de matar Pero a veces Necesitas tener Una Una buena arma Teníamos un mosín Vale, vale Fufo Oído Cocina Shoko Bienvenido Tómate algo Voy a parar A ver si me cae bien una cerveza Voy allá chicos Son las 11 y media Al vídeo de las 5 Buenos días Sí, sí, sí Un desastre Venga A ver si funciona bien esto ¿Con qué habla? Vamos a ver ¡Gracias! 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 Choco Muy buenos días Y muchas gracias nuevamente 5 mesazos Gracias Tamorro Gracias Texas Por ahí Ferfabro Krem Pablerá Sidano Muchas gracias también Por supuesto Selekioku Gracias Malhofe Por tu tier Uno de primera vez Y el Fufo Insisto Dos mesazos Muchas gracias Y aquí seguimos El sábado a las 12 hacemos un tururu Y hoy no hay nada que celebrar Pero es nuestro quinto año de verificado Lo ponen en el título Gracias por pasaros Seguimos haciendo cosas Para que parezca que todo va Gracias, Espa No, J. Carlos, bienvenido Gracias, mi amable Hola, Helderox Sí, Taka Taka ¿Has visto? A prueba de bombas Ah, tengo el estómago un poco hinchado Serán gases, yo que sé Pero estoy bien Malestar general ¿Qué pasaría si encontrásemos la otra mitad del medio ambiente? Bueno, Helderox Creo que es ese, tío ¿Qué es? Como existe el gusano y la manzana Si te encuentras la mitad ¿Vas? O los medios de comunicación, ¿no? También los quieres completos No, ya no quieres más medios de comunicación Ahora los quieres completos Muy bien Muy bien Más coge, juego con mucha sensi No riso De abajo Y es un player Xef, Helderox ¿Qué tal noves? Y Magofe, tengo 2100 de Pais No se lo digas a nadie, ¿vale? Todo lo que ves mientras juego 2100 de Pais Me ha dado la pierna No, el daño de pierna fui yo al bajar Al saltar Al gusto Pero me tanquean en la cabeza, tío Lo odio 6-3 Tanqueando 2 gersos La peña Bien Tanqueo 2 Una ha rebotado en el casco, ¿eh? Se vio Se vio que una de las 3 balas que le pegué De los 3 gersos que pegó Dos de los headsos Uno le dio y rebotó en el casco Vale Hay clips por ahí Magofe del canal Deshacerosas Pero vale Que tampoco es para decir Oh, no, te pasas Siempre habrá gente mejor que tú Pero que juego A mí me da igual Como de bueno soy ¿Qué? ¡Eh, hombre! ¡Muesto ya te daño! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy a hacer para atacarlos! Buen martes ¡Vamos allá! Hay algo ahí parpadeando No soy pintascado ¡Verdad! 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 30, 33. A mi se me lo han preguntado varias veces, si tengo una retícula en el monitor, me hace bastante gracia. Con lo fácil que es aprender a jugar de la cadera, en vez de estar pendiente de tener una cruciata en el medio de la pantalla. Eso era del Rust, supongo, hace tiempo. Empezó siendo un meme. Ponías dos celos en el medio de la pantalla y un cacho de papel en el medio. No. Voy a esperar como el bot, así al toque. Todo bien, Norris. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a estar viendo que hay alguien por ahí. Primero voy a por comida, ¿Va? No. 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 No eres bueno. Eres bueno y justo. Y cuando no sabes, pues hay que mejorar. Buenas amas. Vale. A ver. A ver. Acá hasta el sol no he debo beber. Todavía medio. Esperamos. Primero de trigonometría Fosaba, fantástico, muchas gracias entonces Hasta tu momento Fosaba, buen martes a poder ser Nos vemos señor, que vaya bien Llévate algo para picar por el camino si quieres Un pincho de tortilla Mamá, ahí cero cero Mamá, ahí cero Salud Una buena hora Mamá, ahí cero 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 pico a tanto tiempo en el agua no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Pues ya está. Otra partida sin blujar. Otra partida sin muchos riders. Hemos ido al bunker. Hemos hecho todo lo posible. Los palancazos de sirena. Cuando no salen, no salen. 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 Esa crea, todo bien. Esa crea, todo bien. Pero tío, ¿por qué no te mueres un poquito? Nadie te va a decir nada porque lo hagas. ¿Cómo aguanta? Hola Adrián. ¿Qué duro estás, Scar? Lo siguiente, macho, de verdad. Yo ya... Qué manera de gastar balas buenas, tío. Y mira que gritan, ¿eh? ¿Qué dices tú? ¿Pero le estoy dando o no? Ya, 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 pero no te mueres, cabrón. Vete. 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 Ánimo, creas. Administrativas. Bueno, perfecto. Vete. Que venga procedido de... ...lo de mejoras. Creo que, Adrián, Adrián. Aquí tiene riders O otros scabs Yo tengo una duda. ¿Qué es ese puntito blanco de ahí? ¿Equipo? ¿Madrugaste o qué? 40k. Bueno, sí. Yo lo vi, pero lo escuché, después lo vi. ¿Qué? ¡Ah! 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 Voy a revisar antes. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Uff! Una scared player, me ha matado. Me ha matado una scared player, bien jugado. 07 el daño del opositor. Vale, no sé a quién te prefieres, Ippo, pero oposítame ahí. Venga, bien jugado Ya lo ve Cuidado el tiempo ahí, ¿eh? Es Hath Player, vuestro peor enemigo Tiene paciencia, tiene el tiempo de sobra Tiene el entorno a su favor Puede esperar hasta que se tengan que ir Y que pase un pnc Encima, noche cerrada Me dio todas Me miró perfectamente Vamos Seguro que no tenía ningún filtro puesto Seguro Ah, Ippo, vale, no lo sabía No lo sabía, Ippo Ánimo Me sueltas así buenas, 7 de la tal Mientras me están matando, no sé qué decir Pero no sé a qué te referías 7 de la mañana, ¿qué tiene que ver 7 de la mañana? Con que un Hath Player mañana Vale, vale, Ippo, de acuerdo Tú sigue ahí hablando en Mose O en Clave de Sol Luego te doy la canción Vámonos Oye, bastante duro, eh, la STG Bastante duro, llevamos con ella desde ayer Venga Hasta ahora Por momentos hace calor Hola, Oscar Juan Sí, no pasa nada Oye, tampoco vas a hacerlas todas Ya te digo Llevamos 3 horas sin morir 3 horas hoy y no sé cuánto ayer Pero 4 o 5 horas sin morir Con el mismo equipo No te lo vas a quedar para siempre Un minuto Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Espero que menos la tengas festivo. Y si no, mucho ánimo. Forza. Oye, hipo. Ánimo con esas oposiciones. Esto de jugar se va todo a una. Vale, che. Hay planes. Muy buenas. Tiene sexas. Echos. Compatible, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a búnker. 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 Qué susto, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Wissett! ¡Qué madre! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No está! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ HELPивает cualquier trabajo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ok. ¿Qué tal, Cisco? Tómate algo. Yo no he visto al ganja. Pero está moliao. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va el martes, Cisco? ¿Libras mañana, no? Supongo. Buenos días. Vamos ya. Buenos días ya. Hemos pasado las 12. 12 y 20. Vamos allá. Martes viadete, pero mañana libranza. Tú sí que sabes. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para los que no habláis demasiado Buenos días Esto es un rider, ¿eh? No! No, no, no! ¡Aaah! ¡Muerto! Me sacan a María, ¿eh? ¡Hola, Stone! ¿Dónde estás librado? Unos más que saque el SKS Dejala así ¿Por qué? ¡Hola, cojones! Se dice hola cuando antes sonido como él La primera vez Unornada 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 Lo doy también a veces. ¿Qué pasa? ¡Stoять! 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 Le he dado, ¿eh? Le he dado Me jodas He visto Tengo un brazo roto Mira Te puedes morir Me va a matar Qué broma es Estoy jugando al cocherito, Lore Hace un tiempo no era, ¿eh? Cabronazo Había alguien más disparándose, ¿eh? Con ellos No entiendo que lo han matado Porque a estas alturas No entiendo que lo han matado Cocole, te dije que si no dije hola, prefiero no ponerte en el canal. ¿Qué tal, Salva? Adrián, Adrián, ya, no tiene nada de sentido. Lo que pasa que influye mucho es la bala. El tipo de bala es lo que realmente ha influido en este combate. El tipo de bala es muy mala. Llevo PST, GT, Green Tracer. Aún con la Luger hubiera sido poco. Cocole, adiós no, tío, se dice hasta nunca. Cuenta que era en 2012. Grande, Cocole, qué grande, tío. Te metería un anuncio por imbécil. Gracias por pasarte. Busca otro canal donde tu presencia y tus palabras sirvan de algo. Buscate otro canal donde cuando tú escribas, alguien esté dispuesto a parar el directo por haberte leído. Gracias por tu visita. Muchas gracias. Me alegro de que te hayas comido un anuncio antes de entrar. En momentos así, cuanto más me alegro de haberlos puesto hace 10 días, 11. 11 días. Está siendo un día guapo hoy. Cinco años de verificado en Twitch. No ha cambiado nada. Gracias a todos por pasaros. Draco, bueno, como te digo, tiene una cuenta creada en 2012, 2013, Draco. ¿Entiendes? La gente de Twitch está acostumbrada a consumir esto de una manera que no se parece nada a la que yo pretendo tener aquí. Eso es todo, Draco. Es tan sencillo como eso. Hay tanta peña en Twitch. Haciendo el bulto. ¿Entiendes? Desde hace tantos años están acostumbrados a estar en canales de Rebe, de Necro, del Xocas, ¿entiendes? En canales grandes. Y el nuestro, pues también es bastante grande, ¿vale? Aunque tengamos algo más de mil subs por ahí brutos, como digo, ¿entendéis? Yo ya os digo, solo pretendo tener un tipo de canal que me deje estar aquí a gusto, que me deje estar aquí tranquilo. Yo no estoy aquí para aguantar a nadie. Os lo he dicho mil veces. Os lo he dicho mil y unas veces. No estoy aquí para aguantar a nadie. Os dedico toda mi atención. Os dedico todo mi tiempo. Miro, remiro, leo y releo y contesto lo mismo si hace falta diez mil veces. En Tarkov, en Overwatch, en World of Warcraft, en el juego que sea. Contesto si es necesario, veinte mil pares de veces lo mismo. Ese es mi trabajo. Es la parte que me toca. O sea, llegas aquí, quieres que te eche una mano, quieres que te ayude con algo. Yo, por lo menos, sé un poco persona, ¿entiendes? Sé mínimamente cívico y deja de comportarte como un inepto. Yo, en el fondo, no tengo que enseñarle tampoco modales a nadie, ni tengo por qué. No tendría por qué estar haciendo esto, ¿entendéis? Podríamos dejar perfectamente que cualquiera entrase aquí cada día y dijese lo que le diera la gana. Pero entonces dejaríamos de tener el canal que tenemos y empezaríamos a parecernos a los demás. Y no tengo nada en contra de los demás. Os lo he dicho siempre, yo no tengo nada en contra de los demás canales de Twitch. Ya sé dónde estoy, ya sé dónde estamos y yo ya he cruzado meta hace mucho tiempo, ya os lo dije. Quedaros si queréis, no pasa nada. Yo, como digo siempre, muy atento a lo que escribís, muy atento a lo que me podáis estar solicitando. Pero lo que no voy a hacer es estar aquí aguantando, ¿entiendes? A los niños del colegio. No, pasa, pasa. Aparte, ¿qué es eso? Cuenta que era en 2012. O sea, si algo he aprendido en estos últimos años en Twitch, baneando a muchas personas, es que precisamente esas personas son las peores de todas, ¿entendéis? Esas personas que entran desde que ya hace mucho tiempo que consumen Twitch, lo primero están acostumbrados a que no se les lea, ¿entiendes? Y lo segundo es que entran en cualquier canal a decir la típica broma estúpida, ¿sabes? De no sé qué, no sé cuánto, por el culo te la hico. O no sé qué de los medios, que yo los quiero enteros. No pasa nada, Hellrocks. Yo solo digo que no quiero tener el típico canal, ¿entendéis? De miércoles, donde ese tipo de ahí empieza a hacer el tonto para que la gente le siga su tontería. Lo siento mucho. Y si os parece una tontería lo de saludar, pues me alegro mucho de tener el canal que tenemos, insisto. Cinco años de verificado. Y el mes que viene, no sé si bajará o subirá, ¿vale? No sé si subirá o bajará el contador de subs, pero es lo que os estoy diciendo. Son 1.045 brutos y vamos para dos años con 1.000 subs. Ya pueden bajar si queréis. Yo me quedo aquí con 600 o con 500 subs o me quedo con 300 o me quedaré con 700. Me quedaré con los suscriptores que vosotros queráis ser. Pero lo que no puedo hacer, lo que no pretendo de ninguna manera es, como digo, estar aquí aguantando a la peña. Que se vayan a su casa y que los aguanten en su casa, en otro sitio que no sea el nuestro. ¿Entendéis? Si lo que sobran son canales en Twitch, afortunadamente es algo con lo que yo siempre conté desde el principio. Lo que sobran en esta plataforma es o son canales. O sea, sobran sitios donde puedes meterte, disfrutar, pasártelo bien. Ya tenéis todo desarrollado, hay colectivos de todo tipo, hay gente afín a todo lo que hay. Hay un montón de etiquetas. Hay etiquetas donde puedes llegar y hacer lo que te pone la etiqueta. Pregúntame lo que quieras, te hago un zinc. Aquí la etiqueta que tenemos en el canal es saluda y no molestes, principalmente. Es la única etiqueta que tiene el canal, la de saluda y no molestes. Gracias Twitch, por fin habéis hecho algo que, bueno, merecía un poco la pena. Muchas gracias Twitch. Pero vuelvo a insistir, a mí no me queda más remedio, ¿entendéis? Ya tenemos una edad. Ya estoy cansado de ver en Twitch siempre lo mismo. Ya estoy cansado de estar en canales distintos a lo que yo pretendo tener aquí, insisto. La comunidad no es mía, será siempre nuestra. ¿Y vosotros sois los que le dais un poco de sentido a todo esto? Es sencillísimo. Nunca os he pedido nada tampoco. No os he dicho, eh, venid a verme, tenéis que apoyarme chicos. Tenéis que venir aquí y darme visibilidad en este Twitter para que me den, yo qué sé, la Twitch Rivals o chavales que hay una empresa aquí que no sé qué, que nos piden que le demos aquí, aquí, así que ya si podéis ayudarme, ¿sabes? Es como si yo nos dijera que, eh, chavales, tengo un canal YouTube, necesito vuestros subs. Yo no necesito los subs de nadie. Y menos ahora que pongo anuncios. No tenéis ni idea. Los anuncios, mirad. Llevamos 11 días, llevamos 11 días con anuncios por primera vez en el canal, ¿vale? 11 días llevamos con los anuncios. 11 días de anuncios están siendo como 4 días de trabajo o como 4 directos, como queráis llamarlo. Lo que se ha generado en anuncios, que es una locura y vuelvo a repetir, es aproximadamente entre 4 o más días de stream, ¿vale? Lo que se genera aquí, es decir, yo, cada día, es lo que hay. El canal, cuando os suscribís, cuando, cuando, eh, Androbeto me regala 200 bits o así, eso todo es lo que suma. Muchas gracias. ¡Denarin! Voy servido, gracias. No hace falta, gracias. Como mencionaba, insisto, a partir de ahora, sabiendo lo que sabéis, quedadlo si queréis. Entonces, por lo menos en este canal, cuando hay 200 personas, si escribes, se te lee. Creo que es bastante. ¿Entendéis? Creo que, creo que es bastante. No, a lo mejor no es mucho, a lo mejor no es una exageración. No somos 2000 viewers. Por cierto, Termal, a ti no te he dicho ni hola. Bienvenido, Termal. Oh, thank. Buenas, buenas. Lo que quiero deciros es eso. O sea, hay más de 200 o más de 100 personas, que cuando escribes algo en un sitio de internet, la gente incluso te ayuda. Se vuelcan a echarte una mano. Bueno, amigos, tengo un problema de no sé qué con el ordenador de no sé cuánto. Ya. Mándame un whisper por privado. Lo que escuchas. Mándame un whisper privado. Yo no os he pedido nunca que ayudarais a la gente del canal. Nunca os he pedido que, a ver si alguien puede echar una mano a fulanito que no sabe. Nunca he hecho eso. ¿Entendéis? Lo habéis hecho vosotros siempre y lo habéis hecho porque habéis querido. Y yo os lo agradezco un montón, porque soy un tipo que se da cuenta de las cosas. Creo que soy un tipo que está bastante pendiente y atento de todo lo que sucede alrededor de este lugar. No sé qué más deciros aparte de gracias, pero que, con lo poco que hago, a veces siempre pensaré que me llevo demasiado. De Daryl, muchas gracias por arrojar al canal 5 brazos y te subo unos puntos, ¿vale? Que son para una tienda. En algún momento quizás un TSX y con ese X podrás comprar algo. Hola patrón, descuida, todo lo tuyo. Nada. El saludo es el saludo. No haberte pasado. Buenos días. Esto es para... Malero de que os guste este sitio. Si puedo hacer algo por vosotros, como siempre digo, adelante. Yo estoy muy contento. El canal todos los días recibe 20, 30 subs. 10 subs, no importa. Hola, Joely. ¿Qué tal? Gracias por los 6 meses. Thank you. Ya, de Daryl. Es que yo tampoco publicino... No suelo patrocinar mis cosas. De Daryl. Tampoco. Te lo he dicho antes con el YouTube. ¿Entiendes? No te voy a decir que vengas al canal de YouTube a echarme una mano. Lo digo porque está ahí. Si buscas, encuentras. R.A. Mesías. Muchas gracias. Kanja. Buenos días. Paradiso Técnica. Ven ahí. Y Joely. Gracias por los 6 meses. Medio año. Muchas, muchas gracias. Bellotto también medio año. Que antes me equivoqué. Le dije a Bellotto otra vez. No, no. Eran 6 meses. Y también otros 6 meses por parte de Joely. Gracias por volver a utilizar aquí una Prime así de grande. Espero que te lo sigas pasando mínimamente bien por aquí. Hazme saber si cualquier cosa necesitas. Y gracias por ayudarme a seguir aquí haciendo esto. Lo que os he dicho durante estos últimos muchos años. Es especialmente. Gracias a los que permitís que un tipo como yo se dedique a esto. Especialmente sabiendo que hay muchas personas que no les gusta el canal que tenemos. Yo siempre, siempre me reiré mucho de eso. ¿Entendéis? Siempre me reiré de que tantas personas, lo que algunos llaman haters, son personas con las que no contaba. Ya os lo he dicho antes. Pero es agradable. Es agradable que te subestimen, no en todo momento. Así siempre tienes alguna carta que jugar. Joely, que tengas un excelente martes. Muchísimas gracias. Me dicen por el pinganillo. Lo debo irnos todo el día. Mañana es festivo. Por si alguien nos enteró. Mañana es festivo o feriado. Así que bueno. Si no es así, mejórate mucho. Arreglalo pronto. Un saludo enorme y un empujón. Te mando un empujón si hace falta. Buenos días. Muchas gracias. Estábamos aquí cogiendo todos los max que podamos. De 1.19. Porque hay muchos que tienen tick. Se me está acumulando el trabajo. Y hay que hacer hueco como sea. Fijaos por ahí que locura. Todo esto de aquí lo tenemos diogesenizado. Vale. Así que con vuestro permiso, si me dais un segundo, termino el ojo. Buenos días. Vamos allá. Joely, cuando veas o escuchas algo interesante que no entiendes, por favor y adelante con el chat. Muchas gracias. Barcos y remos, medio centenar de motes. El sábado a las 12. Y hoy cumplimos 5 años de tick. Gracias por pasaros. Si queréis hacemos un especial, pero no tendría sentido. Gracias. Un streamer que no celebra sus fechas. Eso es la hostia, eh. De verdad. No os merezco a veces. A veces pienso que no os merezco, tío. O sea, cosas tan básicas como Santomé, tío. Son 5 años. ¿No vas a hacer un especial? Súbete un Twitter, joder. Poniendo que te apetece mucho estar con tus viewers y echar un ratito jugando a un juego o algo, ¿sabes? O sea, no sé. No sé. Súbete un Twitter, joder. Dile a todos. Dile a todos al mundo que se entere de que, ¿entendéis? Bueno. O de que eres padre o cosas así. Si no pasa nada. Yo se lo digo que a pesar de ir en contra de todo lo que se supone que tienes que hacer en estos sitios para llegar a alguna parte, vosotros siempre demostrándome lo contrario. Así que gracias a todos los que tiráis beats, a los que a veces arrojáis algún tipping. Gracias Daryl. Gracias Rafalito, Kuzuri, Cisco. Gracias a todos los que siempre estáis por ahí haciendo el indio. Se agradece mucho. Y también a los que no están, por si acaso me han resubido. No voy a hacer que quieran que me olvido de ellos. Muy buenas a todos y a todas. Venga. Vamos a terminar con esto. A 13Ks. A 13.500. A ver si me lo sacan todos. Bueno y señor patrón, un habitual de la casa, dice que repite y que vuelve a utilizar aquí una suscripción de categoría Prime. Muchas gracias. Como digo siempre, la Prime la mejor suscripción de todas. Es especialmente la que menos le gusta a Twitch. Por eso la valoro tanto. Porque sé que la tienen que pagar ellos. Muchísimas gracias. Bienvenido. Buen martes. Mediodía ya. Desde mañana quedó poco ya. La mañana se fue más o menos. Y bienvenido. Que vaya todo muy bien. Que tengas una excelente jornada. Y si ves algo interesante, como digo siempre, si escuchas algo que no entendiste o algo está fuera de lugar, hazte notar en el chat un momentito. E intentamos arreglarlo. Muchas gracias. Buenos días, Yoeli. Espero que todo esté como lo dejaste o espero que todo esté como lo encontraste. Gracias por ese medio año, por esos seis mesetes. Y que vaya bien. Y que vaya bien. Buenos días. Cantero. No, no es Eminem. Es Netflix. Si fuera Eminem, no tenía copyright. Festivo, pero toca currar igual. Eres de los míos. ¿Eh, Yoeli? Eres de los míos. Gracias por tener tanta estima al canal. Muchas gracias. ¿Habréis puesto un tuit? No. Sí. Si queréis, subo un tuit para que todos les deis follow. O favorito. Y así no sentirme una persona poco relevante. ¿No? Si queréis, subo un tuit para que les deis follow. Y así empiezo a sentirme una persona más relevante. Hostia. Pues yo escribo en Twitter. La gente me sigue. ¿Quién me importa? ¿Qué caray? De verdad. Entre eso y el baneado de 2012. Ay, Dios mío. Al menos estamos teniendo un día completito, ¿verdad? Sí. Se ha quedado buena la mañana. Gracias. Nuevamente, señor presidente. 16 mesazos, barcos y remos. Camino del año y medio, por cierto. Espero que todo muy bien. Gracias. Alexey. Hola. Ganja. Tira. Macraud. Oscarín. Como digo siempre, no os digáis a nadie que tenemos un canal en Twitch. No ha sido bueno. Cuántas balas ahora de repente, ¿no? Siento, pero esto lo había que hacer, chicos. Tenía aquí demasiado stock de todo. Cargadores especialmente. ¿Estas se venden? No se venden. Ah, no puedo hacer asertes. Vale, pues metemos eso mientras. ¿Qué tal, Maclaus? Bien el día. Vamos a ver. Gracias por la oportunidad Que tengas un buen día Buen martes en general Para quien lo tenga Buen martes todo el día Hasta la hora de comer Después para dormir Ya veremos como hacemos Las zarias estas Las voy a vender todas Voy a dejar un par de tal Eficiente Vale, repetimos el hasta operación Se puede vender Demasiadas jeringuillas marginas No pasa nada Son unos factories O sea, echamos unos factories Y se va todo Pero Mientras no vaya de esos factories Se acumula El puchos por dos Que llevarías En un CMS CMS y buprofeno Y un AFAC O un IFAC Sí señor Sobre todo painkiller Painkiller es la clave Al principio Aunque sea para salir A rastras de la partida Dari Me estoy acordando De mis primeros momentos En Tarkova Al principio De cuando empezaba a jugar Lo del painkiller Es fundamental Es decir Si no tienes tiempo Para curarte Te quedas sin CMS Lo mejor que puedes hacer Es tirarte un painkiller Y salir andando O corriendo O te vas a hacer daño Pero Insisto Echale un vistazo Al asuntillo Painkiller Del tiri Te llevas un painkiller Del tirón Un CMS Si puedes una férula Fuera del push Con una férula Fuera del push Le haces maravillas Al principio Y no sabría Que más decirte Honestamente Ahora mismo No se me ocurre Nada más que decirte Para llevar llaves Claro Al principio Las llaves son necesarias También Ya No sabría Que decirte Ahora mismo Con eso Pero vaya A grandes rasgos Eso es necesario Totalmente Bueno ¿Qué hacemos? Tengo dos waffles Eso se venden Loco Va así Con el raptor La conozco Saco ¿Puedo irme a Klaus? I won't stop To the end, no. Dos cargadores a tres. Dos. Dos tochos y uno flojo. Bt o nada. Bs, bs. Vale, vale, perfecto. Me sirve. Esto para aquí, esto para acá. Ha llegado moonshine, vale. No sé si habrá llegado también... Hay que echarle un vistazo. 5, 5, por si acaba, por si termina mal. Las morfinas como dijimos que gastaríamos. XTGI cultistas sí. Mule no voy a necesitar. Morfinas y otra más para aquí. Así. Curas. Curas. Smart Mostat. Granadas. Una, dos. Mira. Vamos a hacerlo diferente. Así ya no las vendo. Las podría vender, pero van en seis y poco. Así que creo que no me renta. Y lo mejor será ir vendiendo otro tipo de apliques. O otro tipo de mirillas. Mira, tengo aquí tres Bad Light a 28k. A 27k salen volando. Y esto es una de las mejores maneras de hacer economía. Vas juntando hasta que de una operación te saques algo de encima. Esperas incluso a que suban. Las culatas MOE, como siempre digo, pueden estar a 40k. Pero cuando hay demanda, cuando hay mucha demanda... Perdón, poca demanda y mucha venta. Bajan, pues como veis, casi 20k. 17k, 16k. Son operaciones que si las hacéis cuando toca, pues en ese momento quizás saquéis un poquito más de profit. Bueno. Estamos listos, ¿no? ¿Tiene láser esto ya? ¿De noche? Sí, de noche. Mejor de noche. Así Tahila nos mete más el susto. 5 piñas. Bueno, no está mal. AFAC, CMS, ibuprofeno y document case. Ah, bueno. Pero... Claro, pero el AFAC tiene que ser para perderlo. Document case, dos espacios. CMS... No, no, no. Bueno, no sale eso. Real Mesías. Estamos hablando de un 2x2. Ah, vale. Fuera del puto. Vale, vale. No termino la frase. Ahora sí. Yo, de Daniel, ya te digo. Lo que hago todos los wipes es especialmente jugar mucho de scab. Te da una economía increíble el scab al principio. Y como esté Kuluhar muerto, o te encuentres un PMC muerto, ya tienes equipo. O sea, que ya solo porque puedes encontrarte cosas en el suelo, merece la pena jugarle. Hola, Zotekin. Buenos días, joven. Un saludo para los que nos miran desde el móvil. Medio minuto. ¡Juan! Te he leído. Juan2569. ¿Qué remedio? Sí, como si lo fuera. Gracias, Zolahan, por tu follow. Si continúas ahí, gracias también, J. Carlos. Muchas gracias, el Chico Sufe. Gracias, Anel. Gracias, Cleiño. Y a todos los que te has escuchado. Buen día. ¿Qué leí? Buen día. Ciario, la ciudad. Y a todos los que te vas a usar. ¿Cultista o no? Qué susto, tío. Lo que dispara de la cadera esto. En el casco, mira. Vale, ahora vamos a hacer el típico de... ...verrores todo. ¿Cuándo se consiguen las cuas de Pitch Keeper? Debes hacer un montón de misiones de Skier. Señor Zotekin, lamento decirte que hasta que no avances en el Lore Store de Skier, no te empezará a dar ninguna misión del señor Pitch Keeper. Eso es todo. Zotekin, esa pregunta era fácil. Si necesitas algo más, vuelve a intentarlo. Muchas gracias, patrón. Por esos 16. Me alegro de que te siga gustando este sitio y que sigas también dedicándole tu Prime a todos los anteriores. Muchas gracias. Y a seguir. Gracias, Daryl, por los cinco euros. Me alegro de que te sobren. Gracias por arrojarlos aquí. Por lo menos, yo lo digo siempre, cuando alguien tira bits o cuando alguien tira cash, te subo esos puntos. Para que te lleves algo a cambio algún momento. Simplemente eso. Para que te lleves algo a cambio. Lo que entra, por lo que sale. Alguno, habrá tiempo que no escucha esto, pero siempre he dicho lo de siempre. En plan, tú me permites estar aquí, tú me das audiencia, yo por lo menos intento darte algo a cambio. Y siempre hemos hecho eso, de lo que entra por lo que sale. O sea, viendo el canal ganas puntos. Haciendo algún tipo de donación, como en cualquier otro canal que pueden hacer alguna donación alguna vez. Aquí en este caso, pues tiene ese aditivo. Yo al principio, ahora ya no tanto, ahora me pasa pocas veces, pero antes cuando alguien hacía así alguna animalada, entiendes? Lo primero que se te pasa por la cabeza es, ¿y ahora cómo te voy a devolver esto? Entonces así tengo la conciencia más tranquila. Porque aún sabiendo que no te lo puedo devolver algo te llevas. Una mutant. Ahora las glocu, nuevamente. Puede ser eso, ¿eh? Eso puede ser un Tajila Sky. A ver, vámonos. ¿Es Tajila? No, no es Tajila, no. ¿Y por qué no gritas? Me cago en los Scabs que no gritan, tío. Es que tiras una piña y no gritan, ya. No os fiéis en lo de la granada. Creo que esta semana me he muerto al menos dos veces. En plan, pero si tiré una granada, nadie la contestó. A ver, no la contestó, pero el Scab sigue ahí, haciendo spins sobre sí mismo. Y es lo que ha pasado. Una pregunta. ¿La mutant requiere un riel, no? Sí. Sin... Si no, no... Y como véis, en algunas de estas últimas partidas, es inevitable y hay que decirlo y como muchas otras personas coincidimos, da la sensación, da la sensación ya cada vez más real de que cada vez hay menos jugadores en las partidas. Os lo he dicho antes Lo que te encuentras es o gente muy mala O lo que te encuentras son Combates un poco injustos Por temas de The Sink Vale, no estamos solos No petó la granada Sí, era una Zaria, Oscarín, sí petó Era una Zaria, señor ¿Qué tal, espiador? Sí, sí, espiador Total, si yo ya te digo Te hablo de lo que veo, ¿entiendes? Yo no suelo ser de esas personas Que exageran nada, ¿sabes? O sea, intento siempre darte una Una percepción Igual de lo que suceden las partidas El resumen es ese Viene para aquí abajo, ¿eh? Y eso no es cara No, es un PMC, está loteando ¡Ah, la mierda, Jimmy! ¡Ah, la mierda, Jimmy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está debajo? ¡En la esquina! ¡Ah! 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 Un hacker me ha matado Un hacker me ha matado ¿Cómo me ha podido escuchar? ¿Y él cómo sabía que yo estaba aquí? Un hacker me ha matado Se llama Bedebaniapa Te voy a reportar la cuenta Maldito hacker ¿Dónde? ¡Popean aquí los scabs, chicos! Os lo he dicho alguna vez Nunca juguéis aquí Si juguéis aquí Lo más probable Es que os hopee un scab ¡Vale, vale! ¡Vale, supa! ¡Vale, supa, supa! ¡Vale, supa! ¡Vale, supa! ¡Huy de la mierda! 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 Como digo, algunos scabs popean aquí, tener cuidado. ¡No, blé, no gris, suca! Y este encima tenía puntería. Viene uno. ¡Abgenida! ¿Qué tal dar loco? Ya está aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Fantástico! Es que tío, se tanquea en headshots. Lo siento. Es un poco superior a mí. Qué locurón, amigo. De verdad. Ah, está, no es. Había un scab por ahí con balas, ¿no? Igolnik. Oh, Igolnik, perdón. Con balas de AK, perdón. Ahora echamos un vistazo aquí. Hola, señor Dan Curvez. Son NPCs, pero uno era player, señor. Por cierto, señor Curvez, no olvides saludar si quieres que te vuelva a contestar y te lea y te diga hola y te haga caso. Como digo, me he matado dos scabs o tres y uno era jugador. Nivel 20, era nivel bajo. Nada de que alardear. Ven aquí ya. Bienvenido a C, me da un... Yo tengo un compromiso de leer. Solo tienes que saludar. Ya no soy nadie, no soy famoso, no me conoce nadie y tampoco tengo mucho que aportar, pero... Si entras en el bar y quieres beber una Coca-Cola o una cerveza, lo normal es decir, hola, buenas, ¿cómo es la cerveza? Por eso lo veo Lola. Lo he dicho muchas veces. Él lo seguirá manteniendo. Puedes morirte, amigo. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Y tu láser? Ah, claro. ¡Eh! ¡Cico de p... ¡No me estás viendo! Es imposible que me estés viendo ahí, tío. ¡Qué rabia! Hay como 15 balas ahí. Bueno, tomas a mes, ¿eh? ¡Qué grande! Y el loco, como os digo, en cualquier momento es bueno para pasar, pero... ¡Prepara la paciencia! Hay que marcharse, que aquí ya no hay ta gila, no hay más PMCs. Deberíamos intentar estudiar. Irnos, ir, iniciar. ¿Hemos ido a la oficina? ¿Hemos ido a la oficina? ¿A la caja fuerte? Sí. Sí, cogimos la muta. Señor. Es muy descarga esa arrancada, pero... Ese puede ser player, ¿eh? Sí, sí. Está oscilando mucho. A ver, no. Se ha quedado ahí. Está escuchando. A ver. Bueno, don Sammy. Yo directamente se lo paso a todo al gestor. Lo que pasa es que tampoco le doy mucho trabajo, ¿sabes? O sea, yo se lo paso a todo a él. Pero realmente tampoco le supongo... ¡Bero yo le cago! Un esfuerzo inmenoso. Parecido al del resto. No, no quiero hacer esto. ¿Tú ya has terminado? ¿Terminado de qué? ¿Todo toda la tarde ocupada? Ayer vino Terroben y su padre. Hoy también. Habrá que estar con ellos. Dar un paseo, dar una vuelta, quedar a tomar algo. Eso después encima de ir al dentista. Yo acabo de empezar. He tenido una noche malísima. Ah, sí, sí. Claro, joder. Hasta... Acabo de hacerlo. O sea, lo terminaré de hacer entre hoy y tres días. Entre hoy y tres días no tengo nada más que entregarle. Que es el ingreso de Twitch. Dice, toma, mira. Esto es lo que me ha pagado Twitch. Esto es lo que he sacado a cambio del dólar al euro. Ahora. Y ya está. Don Sammy. Hace tres o cuatro meses, más de dos o tres meses, hace tres o cuatro meses me compré un cable que haría casi 30 euros. Dice, toma, factura del cable, casi 30 euros. Toma, es lo único que hay. Así te lo digo. O sea, no... Realmente no tienen que hacer esa función. Lo que pasa es que si hacen lo de presentarlo todo, lo de ir a preguntar cosas, lo de ir a ver cómo está todo. Os recuerdo que todavía hay que esperar a ver qué streams se considerarán un medio audiovisual y qué streams no. No olvidéis. Os recuerdo, ¿no? Vagamente, entonces, que... Todavía siguen el aire de esa pesitura. De qué canales van a ser considerados como un medio audiovisual y cuáles no. Lo tendrán que preguntar ellos. ¿Qué? Esto es la mayor parte para vender. ¿Los Kaymakers, qué? ¿Se pueden vender o no? Sí. A 600 me las compran. Anda. No me digas. Pues a 650, por cierto. Igual balas. Son muchas balas, ¿eh? Ya. Continuamos. Hemos hecho pasta hoy, ¿eh? También, por cierto. Hemos subido bastante el umbral de dinero. Y lo que queda por vender. Pero bueno. Voy a meter aquí el Paraclore. Y esto nada. Vamos a ver si nos encasquilla. Está un poco mal ya este AK, ¿eh? Empieza a pedir... Cambio. Vamos a meter un... El Paraclore. Sí. Mirad. 34 balas BT. 34. De las cuales... 1.230... Estas todas son con tic, ¿vale? Tengo 1.270 balas con tic. 1.270 balas con tic. Balas BT. Creo que es todo lo que habíamos farmeado a lo mejor Resala y... Que todos sus secuaces. Sí. Tantas balas de BT tiene que ser probablemente... De las partiducas que nos hicimos contra con... Resala en gusto. Si no lo entiendo, no me sabe cuánto material hay. Cuánto pescado. Bueno. Esto para acá. Es Marche Mostat. Me voy a poner 2. Sí. Me voy a poner 2. Pin. Pin. Hay que pasar a lotearlos, ¿eh? No más que sean. 4, 5, 6, 7. Un painkiller por si pasa. No, no va a pasar. Tengo jeringas. Pues así voy. Venga. A ver si nos le damos un tajilas. Vamos allá. Sí, sí, Torlin. Obvisibilízame esta. La que tengo ahí colgando. Y ya te digo, don Sammy. No tengo facturas. Señor patrón, 16 mesazos y que tengas un buen martes. Gracias. Muchas gracias, señor patrón. Por esos 16 mesazos de apoyo. Por ese apoyo constante y continuo. Pásate cuando quieras. En el horario siempre abierto. Esa ya te la sabías. Te acompaño hasta la puerta, señor patrón. Vámonos. Te hace aquí al resto. Hasta ahora. Me voy con señor patrón. Chao, chao. Venga. Acompáñalo a la puerta. 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 Ya estoy de vuelta, ¿verdad? Bueno, tengo un poco mejor el estómago, pero sigo con el malestar. A la tarde, me la tomaré medio libre, parece que no sabe, supongo. Estoy bastante hecho por lo... ¿Qué tal, Bulboreta? Bienvenida, muchacha. Al hacer ritos de verja sabemos que es un escape. Primero, un player intentaría no tocar la verja y no grita cuando se pincha. Bueno, porquería de botín, ¿tú? Qué lento, ¿no? Con el cargador. ¿Qué pasa? Alexei, no. Si no les disparas, tampoco te disparan. No, 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 no. No, 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 no. Es que estaba ahí haciendo esa pupita. ¡Suscríbete al canal! 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 El taller estaría por aquí, ya anda por acá. Uff, es la peta, eh. Casi me asusta. Hola, niño. No, no hice, no hice lebanesa. No, la verdad que no. Vamos a por otra. Lomar Beberia por otra. ¿Ha sonado algo a mi derecha? Ah, no lo sé. ¿Qué tal, Lomar Beberia? ¿Cómo va? Todo martes, mañana festivio. ¿Qué tal, El Jiyu? Quedó esta tacona sobre el otro día, El Jiyu, enhorabuena. Me parece, no estoy seguro. Bienvenida. 32, ¿no está mal? Tontas Magoria no se instala por ahí. Quizás no, quizás sí. Dejas de moverte, ¿o no? Venga, veamos. Medio día pasado. Medio día pasado. Hasta una y cuarto. Mucho agobio de gente. Parece que no se va a acabar nunca el verano en medio de efectividad. La que se va a acabar. Tanto de moverte. La que se va a acabar. No se va a acabar nunca. Tanto de compromiso. Tanto de hacer algo. Que se va a acabar. Tanto de hacer algo. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos, su**! ¿Me ha visto? Con dos carotas ¡Astituyo! ¡Buenos, su**! ¡Buenos, su**! ¡Buenos, su**! ¡Buenos, su**! ¡Gracias! Aquí también llueve bastante el Hiyu, pero hoy hace buen día. Este va a reproducir todos los aires del escape. Si no lo para, sí. Ellos salgan constantemente. Solo tres partidas te dispararon a los rogues. Sí, te disparan igual como puedes ver. Eso sí que lo sé. Nada, está bien, Don Sami. Está bien. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, la mochila fuera Sí, la mochila fuera Metódica, Don Sami ¡No, no, no! ¡No es un evento! ¡Que va, que va! Yo creo que eso, Don Sami como tantas otras veces ha podido ser, es decir Metódica, el juego tiene la costumbre ¿Vale? El juego tiene la costumbre de... acumular fallos vamos a decirlo así, acumula errores el juego hasta que algo falla, por ejemplo, el wipe pasado hubo una temporada que no podías dispararle a ningún USEC, hasta mañana Juan hasta mañana Juan, 2569, que descanses que tengas un martes, como digo, Metódica el wipe pasado, no sé hace cuánto no podías matar riders, no podías matar PMCs, o sea, ni siquiera podías hacer lo correcto, sabes que era como SCAF eliminar un PMC, si lo hacías la IA toda te quería atacar toda la IA te atacaría si atacabas a un rider o si atacabas a un PMC, o a un SCAF desertor es decir, si hacías tu papel de karma, entiendes lo que sucedía igualmente era que toda la IA se volvía en tu contra no podías ni siquiera lotear lo que habías matado, matas a un PMC allí BAM, BAM, acaba de matar a un PMC ya, pero ahora si vas a lotear todo el mapa te dispara ¿qué? si soy SCAF y he eliminado a un PMC es legit matar a un PMC implicaba irte de la partida antes de que te mataran el juego siempre acumula errores gordos cada vez más como que durante dos meses no salen riders ha habido temporadas de más de 20 días o más de 40 días que no salían riders nunca y después incluso empezaron a salir y a día de hoy y como hoy son riders que hablan SCAF no hablan americano ni ruso ni ruso hablan en SCAF no, no, es un rider que viene un minuto y eso es todo, metódica como digo, el juego tiene esa costumbre de acumular errores, acumular errores y salir por donde le sale y hasta que lo arreglan 15-20 días a menos que sea algo muy gordo no suelen hacer hot chicks de nada nunca parchea los parches que después parcheaste exacto, efectivamente algo así metódica creo que es algo a lo que Bartlett State nos tiene bastante acostumbrados a la hora de balancear hasta que punto los problemas no se resuelven vamos a decirlo así un buen stand sin nuestra aguja adelante y ahora que refiero esta mina me voy a meter el penkiller que no traje me lo tomo ahora me lo tomo ahora ¿no ves? y esto lo que tenía que suceder metódica es que cada vez que tú vienes aquí y accionas la palanca tres o cuatro riders vinieran en la teoría en la teoría eso es lo que debía suceder pero eso solo funciona la primera semana o dos semanas de Tarkov ¿entiendes? cuando empieza algo hay de Tarkov entonces sí salen riders seguidos hay pvp seguido hay playas todo funciona, todo avanza y ahora a los veinte días un mes de Tarkov empiezan a cambiar esas esas directrices empiezan a ser modificadas y no es que las cambien ellos ¿entiendes? es porque de alguna manera el propio juego empieza a generar error fallos, problemas y en resumen lo que tenemos es eso y antes de empezar de jugar fui a probar la misión de matarlo sin nada no había manera el que? perdona eh... ah los riders yo te digo la verdad es que no salen deja de salir y aparte toca las narices porque después metódica a partir del nivel 20 o nivel 30 te ofrecen una misión que dice ve a reserva y elimina eh... ocho riders o nueve riders o seis riders te puedes tirar veinte partidas ¿sabes? yendo a reserva a por los riders ¿el por qué? bueno pues porque cuando salen hay otro jugador o porque no salieron o porque... eh... una película del daverno Morpy muchas gracias bienvenido espero que hayas visto o escuchado algo que te haya gustado muchas gracias por el follow estamos en la recta final de hoy llevamos ya cuatro horas y veinte directo pararemos en un rato abro todos los días por las mañanas pásate cuando quieras si en el horario siempre abierto oh oh necesito comida y bebida me he venido sin comer viene sin comer cuidado cuidado me voy a hacer daño un poquito al final traje las dos esas las dos células estas valen 20k intentando consumirlas vale las herring suelen valer 20k a veces un poco más que me suelen ahora que me siento que te quede todo lo que me siento Yo a la tarde hoy no me da. A la tarde no me va a saber el pelo. Que vaya todo muy bien, es mejor. Ah, que ha tardado. Muy bien comida. Oh, no quite esto, no va así, eh. Son los dos de Factory. Son los dos que hemos encontrado, un Factory y otro Factory. Dos Factory y dos BMCs. Dos BMCs. Bien, la mañana viene Nebiros, me han matado una vez o así. Seguramente me muere ahora. De resto todo bien, señor Nebiros. Espero que has tenido un buen día. Sí, don Sammy, aquí sucede lo mismo. Siempre llega alguien y dice, ¿qué tal van las partidas? Espero que bien, eh. No, no, no... No, no. No, no, no. Vamos Se ha quedado ahí ¿Veo? 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 Todo cerradito. Má. shot 25 20 iban muy buenas no 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 cruzeta lo mismo te digo vaya bien yo tengo como digo hoy la tarde completita algo ha cruzado allí eh lo habíamos visto todos lo habíamos visto todos el ross que no 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 vale turno nos vemos en otro momento si don sammy yo también estaré por aquí si todo va bien nada en el horizonte si novedad Iván Vamos allá Con esta mirilla es Complejo Voy a apuntar allí Le puedo dar en el hombro Gracias Miniboy Games Morpi No te he dicho hola, gracias Creo que sí Buen provecho Turling Tu objeto también se va Dos menos 25 pasadas chicos Normal Mejor también se fue Las últimas 120 balas Había un segundo Scar Que no he logrado identificar Allá está, míralo Ay, se puso detrás Cuidado Habéis visto lo mismo que yo ¿Qué es esto de una vaca? ¿Qué es esto de una vaca? Bueno Seems clean El índice de brujer Al palo, palo Al marco Más que al palo, al marco Estás bien, el boss Muchas gracias por la visita del boss Estoy muy bien No sé, para qué es que es lo alto No sé, que no cambiamos No, cambiamos Para esto Sí, son siete Oye Punto Glujar Bueno, pues nada Incompatible el error y jugar a la vez Lo siento Perdón Acabé bien la mañana Qué rabia, tío ¿Qué hacían ahí? Estúpidos riders Qué ridículo, tío Nunca me los encontré ahí Nunca En el pasillo de adelante Sí, pero en ese cubículo no Joder, pues veníamos a hacer todo el mapa, eh Ahora que los teníamos ahí Lo siento Me he metido la pata Me he metido la pata Si veníamos ya de reserva del búnker y todo Joder Ah, perdón Me he despistado mucho, por ciento El problema es que de frente tendría otro seguro O sea, si yo voy a doblar la esquina seguramente me estaría disparando otro Este era el centinela Es el que tenía el Ravnik con el... Con el... El Kirasa El chaleco de color azul marino Tipo de prensa, pero azul marino Y tenía un castor Ravnik O sea, ese era el... Eran los señuelos Son como los scouts Qué pena Qué difícil encontrar a veces al boss Cuando lo tienes Que te pase esto Perdónos algo Y no parecía que hubiera jugadores tampoco en la partida, eh Parecía que tenemos este lobby Bastante para nosotros Yo diría No me he despistado mucho, no me he despistado de la muerte A ver si hay suerte con el lobby Chaparro Un guardia del boss Claro un guardia Los guardias son peores que los playas Los guardias tienen puntería a Jesucristo Y aguantan lo que el juego quiera Pero bueno bien Error mio Ir especialmente confiado No se ha sido el error No mirar bien A ir especialmente confiado Sorry Puede ser la misma No Minuto 32 Nos va a fusilar un TNC Nos va a fusilar un TNC Chaparro Si si Aunque lleves la mejor bala del juego Para matar Para matar un guardia Lo que tienes que hacer es Mantener 200 metros de distancia O sencillamente cuanto más mejor Ahí lo va No es normal Hace dos años que está así de difícil Estamos ahí Pero me haces camochado Cuidado ¿Qué es lo que tienes que hacer? Gracias por ver el video. A ti, Max y Riqui, por pasarte. Kowalski, bien. Está de frente. ¿Dónde carajo se fue? Si está aquí, me lo he rotado aún. Gracias. 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 Navarro. Muchas gracias. Llegas a punto de la recta final de hoy, Navarro. Lamento decirte. Emitimos siempre de nueve de la mañana, nueve de una y media hasta las doce de la tarde. Ahí vamos. Gracias por tu follow. Si tienes alguna pregunta, adelante. Especialmente antes de que me vaya. Si necesitas ayuda cerca del juego, primeros pasos, tips. Si crees que los niños te sirven de algo. O a la barra. Adelante. Quitamos a SCAD. Hemos loteado varios riders. Hemos saltado el PNC. Ahora soño. Ni veo ni he escuchado al PNC otra vez. ¿Cisco? No, pero en teoría un arma encasquillada está encasquillada para todos, Cisco. O sea, que una bala esté encasquillada en la recámara no tiene sentido. En plan, ¿está encasquillada? Toma, úsala tú. No. Seguirá encasquillada. ¿No se sabe? No lo sé. ¿Vale, Tormaco? No lo sé. Pero... Me imagino que... Si la teoría acompaña a la práctica, eso es lo que se suele. Pieces de virus. A costumbre, supongo. Puerta abierta... Pues por aquí pasó el PNC. Un momento 31 He visto una sombra allá al fondo Uno Dos O es la misma ¿Pueden ser riders? Si, son riders Mira que mochila aún Son riders Vale Si No sé si lo cogeré El último me ha visto Mierda Creo que el último me ha visto Me ha gustado el gesto Hola ClickBump Bien señor A punto de terminar el directo de hoy Cinco horas de directo Ahora damos un rato Vamos palmeando riders Venimos del bunker Hemos triggereado la sirena El propósito es ahora intentar sacar tres riders más Pero quien sabe con este juego Igual están aquí eh No tengo al interno Como sabéis los riders A veces Adoptan actitudes de bajar aquí O ir a la pasarela y campear la salida En algún modo Perfecto Tormaco Te veo mañana La tarta la tengo liada Dentista y... Y subs Mañana te veo con todo el festivo Que vaya bien ¿Qué dices tú? Dice que eres un banner Vale le pongo un single Ok Ponemos un single Unserter Un rapito nos queda Ahí viene ¿Pero puedes parar de tanquearme las balas? La escopeta me dispara a ese, ¿viste? ¡Oh, Dios mío! Que sale sangre de la cabeza y no se mueren, santo ¿Qué hacemos? Llama a los bomberos No, que esos no saben nada A ver, no mira nada Ah, mira, ha aparecido uno ¿Por qué no te mueres? Un poquito Si lo haga pistola seguro que lo mato de una A ver, pollo Pues me la juego, ¿eh? Contigo ¡Ay, la madre! ¿Qué haces ahí, tío? Márete Ahí viene el tren ¡Guau, qué asco de saldo! Me ha cambiado de posse Pero te puedes morir, amigo Creo que no la vi Esta vez creo que no la vi Me acaba de arrancar un brazo con una escopeta a 90 metros Sí, no hay Sí, no hay Me da igual Me da igual Me da igual Si me quiere matar, que me mate el fuego ¡Qué asco, tío! De verdad Espera a que no venga el PMC de antes o que no vengan otros tres Raiders Ya verás qué risa Cómo se ajusta esto ¡Onda! ¡Otra arma que no mata! Grande mi juego Zorita, muy buenas ¡Qué manera de aguantar, tío! De verdad Boculón, eh ¡Qué manera de aguantar, tío, 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 tío! El otro tiene una escopeta Así que... La culata Del otro solo de aguantar ahora mismo me interesa la culata Ahí me acabo de ir robándome las cosas Mira el casco como se lo dejé, tío Es que mira el casco y el Packard Dios Y seguía vivo Por el amor de Dios Ah, ese casco no lo quiero para nada Muy bien, Tona Torita ¿Tienes clip para verlo? ¿Hay algún clip que pueda ver Para confirmar eso que dices? Volveré a que aproveche Nos vemos Gracias Mañana estaremos por aquí Vamos a buscar No O sea, puedes aceptarla si quieres Pero lo sensato Sería rechazarla ¿No? Ah, aquí, mi hermano Me desangro, me desangro Me desangro ¿Qué va, Cisco? ¿Qué más de tarde, cabrón? Aparte, diez minutos Me dan diez minutos Tres los inviertes en ir y venir Cuatro para matarlos O para salir Nada, abierto, cisco Los volvemos a matar Y aparte, los raíles de abajo no cuentan Que ya estaban muertos Los abajo no estaban muertos No se descansa yo ¿Qué hay ahí, un paca? Hola, bendito ferret ¿Qué es un paca esto? ¿Qué carajo es? ¿Cómo no? Me sombra Lo pongo Hola, yaos Llegáis Para el cierre, pero llegáis Es hora de irse, chicos Llevamos aquí, como digo, ya cinco horitas Justo ahora del más Pero que A la tarde tengo follón Y ya no me dará vida para más Pero bueno Mañana estaremos por aquí, ya sabéis Aunque sea festivo Cerdata, cámbiala Cándala Pierdes uno de karma Entiendes Por cambiar Cada vez que sustituyes una misión Pierdes un poquito de karma Perderás, como digo Un puntito Pero al hacer la misión Te devuelven uno o tres O dos El peor Potético mejor de los casos Vale, esto por aquí Esto por acá Todo es para vender seguramente Especialmente pistolas Y todo eso Como antes El AK Me da la nariz Que lleva balas PS El AK Esa es otra Las alzas que estoy encontrando Todas estos días Todas balas PS PS, PS, PS O T Bala T O bala PS O sea, una basura Yaos Tómate algo antes de irte Como poco Como poco Tómate algo antes de irte Oye, muchas gracias Dolahan, Morpy Mineboy Games Gracias a Barro Muchas gracias también J. Carlos Gracias Chicos Usve Si sigues por ahí Gracias a Nel Cleiño Y a todos los que habéis estado Por aquí esta mañana Muchísimas gracias Pues por la oportunidad Por haberos pasado un rato Por aquí A los que os habéis vuelto A suscribir Fufo, segundo mes Con nosotros Muchas gracias Señor Fufo Por resubearte Y por volver a echarme Una mano en esto del tweet Espero que Como digo Todo muy bien Segundo mesazo Gracias Joely Gracias por tus seis meses Señor Patrón16 Gracias Darry Por los cinco euretes Gracias Soko Por tu quinto mesazo Como decía Androbeto Gracias por los 200 bits Gracias Elekyoku Por tu séptimo con nosotros DanoTier2 de 8 Pablerasi Tres meses KRM 53 de tier 2 Ferfabro 15 mesazos Y Zambrano Gracias por los 50 bits ¿Nos tiras con alguien O nos quedamos en el ciberespacio? No sé Aquí viene la pregunta Amaton Siempre os he dejado En algún sitio ¿Dónde quieres que te deje? En el ciberespacio No entiendo las preguntas Estáis muy raros hoy ¿Eh? ¿Estáis? ¿Estáis de un raro hoy? De verdad No entiendo nada Primero no te dute Antes Pero ahora ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa hoy? Bueno Esto es la reina Off stream Vamos a dar los buzones Que haga Nada Gracias Chaparro Me temo que no eres el único También juego más cosas Quizás no seamos 200 personas Pero también juego más cosas Y ahora cuando venga Tarkov Más adelante Supongo que el canal No volverá a tener problemas Así que No hay que jajar Me acaban de escanear Basta Hombre Es que Si me dices eso Amaton Lo único que se me ocurre Es decirte No No hosteo Y ya no reidea a nadie más Todavía me lo estoy pensando Amaton La verdad Todavía estoy planteándome Si seguir hosteando O reideando O no Después de 5 años y medio No lo sé No lo sé Si me lo preguntas ahora La respuesta es No hosteo nunca más a nadie Me lo voy a seguir pensando Nos vemos en otro momento chicos Buena tarde Gracias por pasaros Que tengáis un buen martes Preludio de viernes Algunos están tomando esto Como si fuera un viernes Así que Disfrutad de vuestro día libre De vuestra festividad De vuestro vacacioneo Y si no es así Mucho ánimo Esta semana será corta De acuerdo Nos vemos en otro momento Gracias a todos por pasaros Y que tengáis una buena Mañana Mediodía Media tarde De acuerdo No trabajéis mucho Nos vemos Chao Teo de la salada Hasta otro momento Todos los días A las 9 y media ¿Vale? Mañana A las 9 de la mañana 9, 9 y media Como siempre Gracias por estas 5 horas de compañía Gunter Bueno Pues antes de irnos Te lo tengo que agradecer Gracias señor Gunter Muchas muchas gracias Por volver a echarme una mano Por volver a supertear el canal Con tu prime Por tu octavo mes Antes de irnos Te lo cambio por 52 Emotes 200 horas Al mes de directo El sábado a las 12 Un tururo enorme Y en el Discord hay más contenido Por si te quieres pasar algún día Menudas Menudas Despedidas Gracias Gunter Por los 8 meses Y a todos por pasaros Vamos a seguir A ver si me recupero Yo tampoco ando bien Tengo un día Pachuchín De estar ahí Con malestar en general Vamos a seguir haciendo cosas Adiosito Bueno yo te digo hasta luego Ya siempre os digo Que la palabra de Dios No me gusta Venga Nos vemos a otro momento A portarse bien Que vaya bien el martes A mejorarse Yo ya os digo Tengo el estómago Pachuchín A ver si mañana estoy mejor De acuerdo Besos y abrazos A portarse bien Chao chao Vamos a ver aquí en hosteamos Sincronic Te me cuidas Gracias Gunter Por el octavo mes Antes de irnos Lamento decirte Que ya nos íbamos Luego pasamos lista Como siempre Chao chao Cortarse bien Gracias Amaton Gracias Venga Bendito Farnet Nos vemos en otro momento Os dejo un resubido Gracias por estas 5 horas Chao Bendito Farnet 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 Gracias.